Hoy en Pinky Promise... No lo estaba haciendo bien, era como por intimidad. Y si tú vas a mamá huevo, tú tienes que mamá huevo bien. Mi problema con Alejo no fue que me robó el novio, fue que no me fue sincero. Y lo hizo en mi propia casa y en mi propia cama. Pero bueno, pero ella vino con lente, con tapabocas, vino, no me graban el vestido. Y yo dije, coño, es divísima, debe ser la Ninel Conde. Y cuando vine a ver yo le dije, estamos aquí con Ninel Conde, ¿cómo te sientes? Lo peor de todo es que yo la iba a presentar. Ella fue y le comentó a mis papás, mira, es bisexual y fue abusado y no sé qué. ¿Sabes? Como que contó todo. Me hubiese gustado que te enfocaras más en ti y que en mí y hubiésemos crecido juntos las dos. Coño, la José es para que tuviese no 800 mil, sino 5 o 6 millones. Tengo que ser sincero, yo siento que tú me tratas bien, pero hay veces que tienes tus momentos en donde me tratas tan burla que me haces sentir mal. ¿Bueno? ¡Ay, no puede ser! La divasa, la divasa in the house. ¡Qué emoción me da que vas a venir con la José al aniversario de Pinky Promise! ¡Sí, hermana, ya! O sea, ya me urgía también que vinieras. No, sí, gracias a las dos, gracias. Sí, me encanta, me encanta. Oye, les tengo preparados un super challenge. Se la van a pasar espectacular. Unos Pinky Drinks, palomismo. O sea, aquí vamos a echar todo el relajito. ¡Ay, sí! Sí, perfecto. No, hombre, no traigan nada. Nada más vénganse preparadas porque va a haber un challenge muy divertido. Órale. Gracias de verdad por estar. Va, te mando besos. Bye. ¡Ah, sí vienen! El aniversario, el aniversario. Pinky Look Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Look. El día de hoy estamos festejando el primer aniversario y por eso decidí usar un look muy elegante. Un vestido rosa, por cierto, lleno de flores, brilloso, unos zapatitos también muy brillantes entre rosa y plateado. Un peinado muy espectacular y pues hoy estamos de fiesta. Así que amerita muchísimo la ocasión. Y este look lo pueden utilizar cuando tengan alguna fiesta o ahora que ya se vienen las graduaciones. Es una súper opción. Les voy a contar un poquito de mi maquillaje. Estoy utilizando dos sombras entre café y color cobre. Un poquito ladrillo en lo que es el arco de mi párpado. Posteriormente utilicé dos sombras en brillos muy cobrizas en el párpado bajo. Después utilicé un poco de blush, ¿no? En rositas para las mejillas. Y también utilicé dos iluminadores. El primero aquí de mis amigos de Gok. Utilicé dos en tonos medio cafés para perfilar un poquito mi pómulo. Y posteriormente utilicé este iluminador de Jacqueline muy padrísimo. Jacqueline, como le quieran llamar. Este lo puse un poquito aquí. Ya saben que esta área es muy bonita y me gusta poner mi iluminador ahí para que nos veamos más juveniles, ¿no? En el pelo, el día de hoy traigo una súper coleta de Rapunzel, ¿no? Este es una trenza burbuja, se le llama así. Utilicé estos, pues como cablecito con perlas. Y pues me puse entre cada corte de las burbujas. Me hice un pequeño bump. Y pues nada, este es mi look del día de hoy. Muy ad hoc para festejar este primer aniversario de Pinky Promise. Gracias por todo el apoyo y espero estén disfrutando muchísimo los Pinky Looks, tanto como yo. Y ahora sí, acompáñenme a recibir a nuestras invitadas de honor en este aniversario. ¡Tri! ¡Tri! Pinky Looks ¡Chama! ¡Estamos abajo! ¡No entendí! ¡No está pasando una boto aquí! ¡Ayuda! ¡No! ¡Vente! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube rápido de una vez! ¡No! ¡Oh! Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise. Hoy es un día sumamente especial. El día de hoy cumplimos nuestro primer aniversario de Pinky Promise. ¡Oh! Y todo esto es gracias a ti que has estado apoyando este contenido que hacemos con muchísimo cariño. Toda la producción, Susana Unicornia y toda la gente que trabaja en Pinky Promise. Gracias de verdad por todo tu apoyo, por suscribirte a mi canal, por darle like y por compartirlo. Porque esta familia de Pinky Lovers cada vez ha crecido mucho más. Así que gracias, gracias infinitas a todos. Y como hoy estamos de fiesta, como pueden ver aquí tenemos también el pastelito y toda la cosa. Tengo a dos invitadasas que son venezolanas, guapísimas, son creadoras de contenido, polémicas, divertidas, divas del internet. O sea, tienen muchas cosas que ahorita nos van a estar contando. Y yo de verdad ya tenía muchas ganas de que vinieran al Pinky Promise y estuvieran aquí sentadas. Para que nos cuenten un poquito de todas sus vivencias, todo lo que han pasado a través de los años. Porque han vivido cosas muy fuertes, pero también cosas muy divertidas. Y el día de hoy ya se convirtieron en unas divas majestuosas. Así que estoy muy orgullosa de tenerlas como madrinas de este primer aniversario. Con ustedes, la divasa y la Jose. ¡Un aplauso! Chama, coño. Ya fue de cinco horas, perdón. Tú no es tan, no pasa nada. Toma Chama. Oye, pero ¿por qué te va a quedar de unirse? Si aquí tengo uno de unicornio. ¡Ay, me encantó! ¡Ay, señoras! ¡Ay, señoras! Es que hoy estuvimos con mucha gente, me encantó. ¿Estuvimos con mucha gente? Chama, te pedimos una disculpa públicamente aquí porque llegamos tarde. Ay, pero claro que no, pero hay dos segundos. Fue culpa de la Jose. No, fue dos segundos, no fue. Te quedaste... Mentirosa. Estaban que... ¿Estaban echando besos y así o qué? No, estábamos en una grabación, pero mi asistente es una asistonta y no pude llegar. Ay, no me avisó, perdón. No pasa nada, obviamente, bienvenidas. Oigan, ya moría de ganas de que vinieran, de verdad las estaba esperando muchísimo. Ya estaba... Yo ya agotada, no, 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 agotada de que las habían pedido un chorro. Ay, sí. Yo siempre había visto Pinky Promes y yo pensé que tú no nos querías, Chama, porque yo dije, coño, todo el mundo va para Pinky Promes y nosotras no. Y no nos han invitado. No nos han invitado, nosotras no habíamos sentido burla porque dijimos naguara. Por eso llegaron tarde, porque pensaron que yo no las había invitado. Yo te quiero hacer una pregunta aquí. Tú, ¿cómo qué? O sea, ¿antes otra persona había llegado tan tarde como nosotras o somos las únicas burlas? Di la verdad. La verdad es que no habían llegado tan tarde. Siempre ponemos como horarios a la disposición de los... ¿En qué hora? A la disposición de los invitados porque siempre estamos como a los... Hemos grabado también domingos, sábados, sabes, como muy tarde. Y siempre nos adaptamos, pero sí, ahora sí estaba como yo dije, me voy a quedar vestida y alborotada. Qué irresponsabilidad. Yo le decía a Pedro, Dios mío. No tenemos que llegar. Oigan, pues precisamente estaba muy feliz de que vinieran. Gracias. Estoy muy feliz. Y sigo estando porque, ¿qué creen que es el primer aniversario de Pinky Promes? Y ustedes... ¡Feliz cumple! 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 Es un entrenador especial para los Pinky Lovers que son parte de todo esto, también toda la producción de Pinky Promes. Y quiero que me acompañen a, pues, prender la velita, el pastel, si me acompañan. Ay, pero échate para allá, chama. Échate para allá, ok. Sí, échense para allá. Sí, porque no se cao. ¿Vos saben cómo se prende esta cosa? ¡A ver, no sé! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Patrón, ¿estás en...? ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ay, me asusté! ¡No, sí! ¡No, no, no! Ponte, ponte la cara ahí, ponte la cara ahí, mira así. ¡Deja! ¡Deja! ¡No, no! ¡Buey, le agarré todo! ¡Feliz aniversario, Piki Promo, Lomi! ¡Piki Promo, Lomi! ¡Ay, Dios! ¡No mami, qué susto! ¡Qué susto, oigan! ¡Me asustaron! ¡A mí también y caí encima de sí! Oigan, bueno, vamos a partir el pastel, ¿qué será? ¿A las tres? ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, está dura! ¡Ay! ¡Está dura sin ir al gym! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Gracias, Piki Lovers! ¿Y esto es comestible? ¡Claro que sí! Bueno, ahorita que lo partan y toda la cosa... ¡Gracias! ¡Yo también me asustó! Podemos... A ver, creo que se va a ir para enfrente, ¿no? ¿Se lleva? Sí. Ya hay que retirar el pastelismo. Les paso el... ¡Ay, qué pinche susto! Nadie se asustó de aquí más que... Divas y yo así de... ¡No, güey! Es increíble. Es que no lo vi. Yo me tiré. Pero si me asusté. Chama y estos vasos. ¿Qué tiene? Porque tiene un líquido. Tiene un líquido. Es este... Pues no sé qué es. Sabe rico. No sé, no sé. Sabe rico. No sé qué es eso. Es agua. Oigan. Aquí está una inicial, una jota. Son especializados. Es la jose. Es la jose. Es especializados. Es personalizado. La jose, divasa. Chama, yo me voy a robar esto. O sea, voy a poner L porque es la divasa, la jose, ¿sabes? L y L no. Eso sería burla. No, jota y L. Oye, hermana, te vas a ir a competir. Sí, chama, porque siempre te tengo que decir lo mismo. Chama. Pero es que se me quedó en el pelo. Oigan, pero este es su termo oficial que es un regalo muy especial del aniversario. Pero antes que nada vamos a ver esta cápsula para que vean cómo se prepara el Pinky Drink del día de hoy. Pinky Drink. Pinky Lovers, el día de hoy estamos de manteles largos porque es el primer aniversario de Pinky Promise. Gracias de verdad por todo su apoyo, por seguir cada jueves los Pinky Drinks y sobre todo por prepararlos en casa. Espero los disfruten tanto como yo. Y hoy tenemos un Pinky Drink sumamente especial llamado Pinky Rainbow. Y tengo unos invitadasos de aniversario y me encanta que me acompañen el día de hoy. Así que les voy a contar un poquito de lo que vamos a necesitar. Suficientes hielos. Una onza de granadina. Media onza de licor de curazao con media onza de vodka. Esto es sumamente importante que lo mezclen porque así dará el efecto que ahorita van a ver, pero necesitamos que los dos estén mezclados. Jugo de naranja. Y para decorar, un popote unicorniano de rainbow. La magia de este Pinky Drink es mucha paciencia, mucho amor y mucho, mucho glitter. Vamos a hacerlo con cuidado porque tiene su lado de complejidad. Así que vamos a comenzar poniendo nuestra granadina. El orden de todos los ingredientes tiene mucho que ver. Así que pongan mucha atención Pinky Lovers. El día de hoy yo estoy utilizando una copa tulipa, pero ustedes pueden utilizar un vaso alto en casa. Y el jugo de naranja lo vamos a poner muy suavemente, justamente para que no se mezclen nuestros ingredientes. Y para finalizar, vamos a agregar nuestro licor de curazao y nuestro vodka mezclado previamente. Ojo, Pinky Lovers, porque si no hacemos esta mezcla, el licor curazao no nos va a dar el efecto que queremos si no lo mezclamos con vodka. ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos a ponerlo suavemente también en el centro. Y como pueden darse cuenta, pues ya se está formando aquí lo que viene siendo nuestro Pinky Rainbow. Y para decorar, nuestro popote unicorniano. ¡Y listo! Aquí está mi Pinky Rainbow. ¡Disfrútenlo mucho y feliz aniversario, Pinky Lovers! Y aquí viene su gran California con el Pinky Rainbow. Venga mamita, que yo quiero probar eso. Venga mamita, que yo quiero probar eso. Charma, me encantó. Es así como un arco iris. Como un unicornio. Como nosotras. Es Rainbow, salud. Salud. Conchale, feliz mes del Pride, feliz año. Porque justamente cae en el mes del Pride, ¿no? Este aniversario. Hay que revolverle. Se ve que sabe fuerte. Está fuerte, fuertecito. Está delicioso. Ay, pero sabe riquísimo. Solo que es muy dulce. Es por la vaina roja, pero al final. Siento que esto me emborracharía. ¿Sientes? ¿Sienten que sí? Yo les traía más. ¿Qué tiene? Eh, vodka. Como un poquito más. Es como con vodka. Pues no sabíamos si traía mucho vodka o no, pero bueno. Susana, muchísimo. Oigan, susaron y con lo que quieran pedir y así. Entonces ya tienen ahí como varias como bebiditas. Y cuando así, como que cuando lo queramos, ¿deja que hago? Como que lo pongo aquí. Sí, aquí, exacto. El palo mismo hay que quitarlo de ahí. Bueno, las gomitas, exacto. Hay que quitar las gomitas. Me encanta. Es que está el pastel. Oigan, bueno, el tema de hoy es el camino de las divas. Ay, coño. O sea, pero siento que siéntense muy... Estamos muy lejos. Siéntense cómoda. Ya, así de relájese un chingo. Es que andábamos penosas, Chama, por el oso que te hicimos. Pero ¿cuál oso? O sea, a cualquiera se le puede acertar y eso no pasa nada. ¿No? ¿O qué opinas? No, bueno. Es que nosotros siempre criticábamos eso y nos pasó. Nos pasó. Nos pasó. Y no lo habíamos entendido. Bueno, no, la otra gente es mala porque la otra gente cancele y no avisa y no responde mensajes. Y bueno, esa burla. Una por lo menos la va ahí. Es que nosotras tenemos un podcast y nosotras entendemos lo que es como tener invitados que al final no lleguen. Ajá. ¿Y les ha pasado que no lleguen? Nos ha pasado. Sí, dos veces. No names. No names. No names. O sin names. O sin names. O sin. O sin. Bueno, el primero que. El primero que. El tiktoker. Rodrigo Contrera. Pero se enfermó, yo lo entiendo. Mentira porque subía mejores amigos cosas rumbeando. Pero en ese momento se enfermó, pues. No se dijo ella. Sí, se enfermó. Se enfermó en una rumba. Bueno. Se enfermó en una madre fiesta, será. Bueno, amor. Porque. Ella quedó en el que ella iba a ir algún día. Esperemos. ¿Qué decir? Rodrigo, por favor. O sea, algún día siguen esperando ahí. Exacto. Solo. Solo que fue burla porque nos paró una producción. Pero bueno. Exacto. Al final sacamos el podcast adelante. Nosotras. Disculpen a toda la producción. Sabemos lo que es eso. No lo hicimos a propósito. No, hombre. No pasa nada. De verdad. O sea, entendemos. Y como yo les dije. También ustedes estaban chameando. No es como que estaban echando rumba. Que ojo. Cuando hay algo de por medio de salud. Sí es. La salud es lo primero. Pero. Y si sube mejor. Los amigos que están en una fiesta y nos dicen que es de salud. Eso fue burla. Parece que bueno. Supuestamente la fiesta fue en la noche. Y en la mañana. Se amaneció. Pero nos acordamos a qué hora a las 7. Y a las 8 él estaba grabado. Sí, él estaba grabado con la Beyoncé. Ajá. Estaba grabado con Beyoncé. ¿Cómo la Beyoncé? La Beyoncé es una amiga mía. Yo le digo la Beyoncé. Pero entonces no es Beyoncé. Porque se parece a Beyoncé. No, bueno. Porque yo una vez estaba grabando un video de los Grammys. Y en los Grammys actúa Beyoncé. Y yo necesitaba fingir una conversación de WhatsApp. Y le puse Beyoncé. Y así se quedó para toda la vida. Para toda la vida. Gracias. Saludos Beyoncé. Amiga de Divas. Es heterosexual. Es heterosexual. Siempre me gustó. Pero ahí no. Como que. Es como esos heteros que se doblan. Pero a mí me dijeron que. Lo tiene chiquito. Simone. Es que luego hay tamaños, ¿no? Sí. Si hablamos de tamaños. Hay tamaños de tamaños. O sea, nos podemos alargar un chorro. Pero. Pero hay unos que de pan. Hay tamaños de tamaños. Pero ¿verdad que sí? Es horrible. De pronto se asusta. O sea, de que. Por eso una tiene que probar hasta que una diga. Hasta que una diga. Este es el tamaño que me gustó. No. Yo antes pensaba. Eso del tamaño no importa. Pero es que sí. Porque es que sí. Me empezaron como a gustar. Como mientras más grande mejor. ¿Tú dices? Muy pasada. Muy family friendly. No tan grande. ¿Tenemos que ser en este podcast family friendly? ¿O tenemos que ser como las perdidas? Aquí. 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 Lo que quieran hablar. Lo que quieran decir. Y más que es el aniversario. Estamos de fiesta. Estamos visitando al máximo. Y los Pinky Lovers estarán muy agradecidos. Porque de verdad las estaban pidiendo mucho. Qué bueno que nos tomaste en cuenta. De verdad. Muchísimo. A ver. Quiero que me cuenten. ¿Cuáles son los requisitos para ser una diva? Ay Dios. ¿Qué dirías tú? A ver. La Jose contéstame. Y luego viene divasa y que también me diga. ¿Te gusta que digan divasa o Pedrito? Sí divasa también. Yo digo que. O sea. Para ser una diva. El único requisito que tienes que ser. Es arrecha. Como diva. Como. Es que no sé. Tiene que ser diva. Tiene que ser diva. No. Tienes que ser como directa. Seria. Serena. Estar siempre. Y mantener siempre la postura. La compositura. Muy digna. Muy así. Ajá. Y cuando una pierda. Tú eres muy diva. Tú eres diva. Total. De diva. Qué emoción que dices que soy. Sin ánimo de lamer botas. Porque aquí no sé cómo se dice. Lamer huevos. Lamer huevos. Pero no en serio. Tú eres diva. Diva. ¿Crees que podría ser como una diva? O sea. Cuando uno tiene que. Cuando uno quiere ser diva. Tiene que estar como. Bien sentada. Bien portada. Como estar bien. La posición. Como ser una mujer que llegue y se siente presente. Es que mira. Tienes un buen novio. Una buena casa. Una buena producción. Una buena dicción. Como que eso es ser diva. Estás demasiado preparada. Como una miss. Pero no una miss. Sino una diva. Pero no diva. Divaza. Es una cosa. ¡Ahhh! La otra. ¡Ay! ¡Qué chingona! Te encanta. O sea. De verdad creen que es. O sea. Y a ver. ¿Nace? O se hace. No, bueno yo. Se hace. Yo. Nací. Mentirosa. ¿Qué hiciste? Porque yo. Ya. Yo le veo a tus tiempos de atraco. Tengo una papel de un dito que tengo una atracadera. Desde antes, o sea, yo veía como los videos de antes, o sea, ahora entiendo que tienen su podcast y su radio de Ibaza, pero sí antes hacías unos videos muy exóticos. Es que yo empecé a hacer videos cuando tenía 14 años, y yo tenía yo en el 2015, en el 2012, de paso. Y tú comenzaste tu canal después. Yo en 2019, imagínate. Y imagínate, ya vamos a llevar 10 años en internet. Sí, yo siempre te ayudo. Una institución. Una institución del internet, de verdad. Sí son grandes en las redes sociales, son guau. O sea, yo las veo y me encanta como todo lo que han hecho, porque ahora quiero platicar un poco de todo lo que pasaron y todo lo que contaron en sus videos y ahora lo que son. Como que siempre uno tiene un proceso, un antes y un después, pero creo que ahora son las personas que son, justamente por todo lo que vivieron, todos los episodios de terror, porque vivieron episodios de terror muy fuertes. Y estas altas y bajas y todo este, pues, desamores y cosas que vivieron, los hace ser las personas que son ahora unas divas. Porque ahora yo las veo en el programa Radio... ¿Cómo se...? Radio Divasa. Estoy echando, coña. Es con ustedes Radio Divasa. ¿Cómo presentan el programa? Bienvenidas a Radio Divasa. Uno, dos, tres. Bienvenidas a Radio Divasa. Vamos, me encanta, me encanta. Bueno, la verdad, yo para mí, yo siempre vi la divasa como... Porque cuando yo estaba creciendo, yo era una persona, pues, era un niño, tenía 14 años, estaba en el colegio, imagínate. Y yo siempre, yo creía la divasa como... Me hubiese gustado que este hubiera sido yo en esos momentos en los que yo no afrontaba las situaciones en las que yo vivía. Por ejemplo, a mí me daba pena hablar con mis amigos, como que, no sé, no era como... No me sentía diva, obviamente, no me sentía como con el poder de decir algo. Y para mí la divasa es eso. Como que la persona que dice las cosas, la persona que, ajá, que forma peo, no sé. Yo siento que, exacto, la divasa se comió el personaje porque ahorita tú eres la divasa. Bueno, yo ahorita yo soy la divasa, pero... Tú ahorita eres la divasa, pero antes tú tenías... Tú antes eras dos personas. Pero yo todavía soy así. Pero tenías dos personajes. En estos videos que hablas tú, en donde tú estabas en tu cuarto, y de pronto de, ay, sí, tengo un desmadre en el cuarto, y de pronto va a venir alguien a levantar este... Y entonces tú salías con la bolsa. ¿No? ¿Te acuerdas de estos videos? Sí, o sea, era cuando era un niñito, pues, o sea, era... Yo ahí quería ser diva. Y yo creo que lo que pasó fue que, bueno, no sé cómo que... Se tragó el personaje, el animado. Ay, no seas mala. No, pero no de mala manera, de buena manera. Yo miraba como... O sea, miraba el mujerón que te convertiste. Y ve la playera que traes para... Ay, esa playera me la regaló ella. Es que nos dijeron, porque nosotras de paso nos seguimos instrucciones. Nos dijeron que tenemos que estar traiendo una vaina rostada y ella nos tuvo que prestar. Somos la persona menos preparada que ha venido para Pinky Pro. Ay, qué vergüenza, chicos. O sea, ¿ustedes creen que ser diva sí es complicado o no? Sí. Sí, bueno, es que no sé. ¿Qué tan complejo es ser diva? O sea, ustedes que han vivido todas estas situaciones, hoy en día ya están posicionadas en un lugar muy importante, ya tienen como un poder de palabra, un poder importante para toda la comunidad, inclusive, que son un ejemplo y que todos sus programas tienen millones de views y suscripciones. O sea, ¿qué tan fuerte es ser diva? O sea, ¿de verdad cómo lo viven o cómo hacen para esto? O sea, ¿cómo lo disfrutan o cómo lo perciben o cómo se sienten de ser este ícono tan importante? No, bueno, por lo menos a mí me encanta. No sé, tú. Yo siento que la gente que nos sigue son unas locas igual que nosotros. O sea, ¿qué tan locas? Son un poco locas igual que nosotros porque les gusta la tramoya. La tramoya es tramoya. ¿Qué es tramoya? Tramoya es como show, como la polémica. Ok, polémica, escándalo, desmadre. Y entonces la gente que nos sigue es como que, bueno, si nos quiere, pero también quiere polémica. O sea, es como polémicos. Ustedes se conocen, son mejores amigas de hace muchos años. Pues echan desmadre, son polémicas, justamente como dicen. O sea, ¿cómo nace la amistad? ¿Y cómo es que logran esta empatía y este conjunto para trabajar juntas? Porque es difícil. Una cosa es ser amigas y otra cosa es trabajar. Y además vivir juntas, porque vivieron juntas. Y también hay unos trapitos que hay que sacar. Ah, bueno, mira. ¿Qué? ¿Yo qué? Tú eres la que tiene que sacar trapitos de eso. Pero bueno, vamos a hablar de la pregunta. Exacto. Como que, bueno, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos en un juego virtual. En Jabo, hace 8, 10 años. No, 12. No, más. 14. Fue en 2010. A ver, en su programa estaban hablando de fechas. Y en ese programa dijeron como 10, 12, o sea, creo que como 14. Éramos muy chiquitos. Son como 14. Imagínate, él tenía 11 años y yo tenía 13. Y estábamos jugando un juego por una computadora que, ¿sabes? Es un mundo virtual, que uno no sabe cómo te vas a encontrar con la otra persona. Y nosotros nos odiábamos. Era horrible. Y nos encontramos ahí en el juego y como que, bueno, decidimos ser amigas. ¿Y cómo era el juego? ¿En qué consistía? No sé, como que el juego tú puedes hablar virtualmente, puedes construir casas, puedes ser famoso en el juego. O sea, y que todo el mundo te conozca. Y yo creo que eso nos unió porque yo era como la famosa de las viejas y era como la famosa de las nuevas. Y eso nos preparó como para las redes sociales. O sea, yo siento que de verdad ser la divasa y ayudarme a entender como lo que es la fama, cómo lidiar con ella, cómo ser influencer, lo que hay que hacer, me ayudó mucho ese juego porque en ese juego existía como esa élite de ser famosos. Sí. Es una estupidez porque era un juego de nueve años. Pero igual en ese momento uno lo ve como que, bueno, estábamos preparándonos. Y bueno, después. Fue como nuestra academia. Después creamos la divasa. Bueno, se creó la divasa. Y bueno, ahí está. O sea, pero la divasa y luego empezaron con Kipe. Kipe. La divasa empieza primero. La divasa empieza primero. Yo empiezo también, pero espero como que, bueno, no subo y empezamos con el proyecto de ella. Y ella me ayuda a mí, yo la ayudo a ella. Y ahí ella me dijo un día como que, bueno, chama, vente a México porque ya está pasando muchos problemas. La habían deportado de Estados Unidos. Qué injusta. Horrible. Y a la mamá justo cuando, en el día del cumpleaños de Pedro, la deportaron de aquí de México. Entonces ahí como que decidimos, ¿sabes qué? Voy a ir para allá, te voy a acompañar porque Pedro tenía mucho miedo de volverse a su país, a Venezuela, porque por todo lo que estaba pasando y era como que, bueno, si ya saliste de ahí y hablaste mal del gobierno, mejor no vayas. Quédate aquí en México. Y entonces él se quedó aquí como en un hotel. Y bueno, aquí decidimos que yo viniera. Y aquí empezó, empezó Keeping Up. ¿Empezó toda la cosa? Porque Keeping Up es como Keeping Up with the Kardashians, pero Keeping Up with la divasa. O sea, es como un mojo. Ok, un poquito así esa cosa. Sí. Oigan, pero han vivido, de veras, yo las admiro muchísimo porque las veo ahora como tan, esta palabra es como muy, ya muy usada, muy empoderadas. Están muy fuertes, están poderosas, están con todo. Ahora también están nominadas a los premios Miao. Por cierto, no tengo. Total. Que son los cuanteras. Voten por nosotras. Ya, ya, voten por ellas, por favor. ¿Qué tengo que decir algo aquí? ¿Qué categorías? Tengo que decir algo aquí públicamente. Tú mereciste estar nominada también. Ay, gracias. Porque este podcast es demasiado. Chama, que es esto, mira esto. Pero tú, ¿qué te quería preguntar? ¿Tú defines Pinky para mí como un podcast? Pues yo creo que son las dos cosas. O sea, de hecho, también tenemos el podcast de Pinky Prones. Sí, tenemos la versión. Eso salió después en Spotify. Pero bueno, pues uno anda empezando y también. Claro. Yo creo que va a llegar en algún momento. Pero espero que en algún momento te nominemos y te lo mereces. Nominen el próximo año, si se puede. Gracias. Claro. Y bueno, recuerden votar por nosotras, obviamente. ¿Qué categorías? Estamos nominadas en podcast del año por Radio Divaza. Y también lo que nos decías de trabajar juntas, también es arrecho porque por lo menos, ¿será que hablamos eso? Sí, bueno, hablan. Sí, hablan, hablan. Hablan. Bueno, que nosotras estábamos peleadas. Y más bien nosotras hicimos este proyecto porque cuando grabamos el primer podcast, nosotras llevábamos tres meses sin hablar. Sí. También lo sé. La verdad. Bueno, o sea, como lo que... Lo que pasa es que, o sea, nosotras somos como unas hermanas, pero amigas también. Y sabes, es burla como pelearse con tu amiga, pero también es como que, bueno, es sanador. Siento que estuvo muy bueno habernos separado porque ya estábamos siendo muy tóxicas. Tuvieron muchos momentos de su vida y que me gustaría que compartieran cada una. Tuvieron momentos fuertes, venían de Venezuela, te pasó lo de la deportación, te tuvieron varias horas ahí y la Jose también estuviste, pues te robaron, ¿no? En Cancún. Sí, me secuestraron. Y luego te robaron al galán, la amiga. Entonces me gustaría como que podríamos como platicar un poquito de eso si quieren compartir. Sí, claro. Un poquito de su historia. Ha sido como fuerte. O sea, porque la gente de pronto piensa de, ay, ahora qué padre, radio divaza y padrísimo, pero la realidad es que uno trae como cosas atrás que probablemente a veces no salen o no conocemos, ¿no? Y la gente que piensa que es mentira. O sea, a veces nosotros hacemos los videos y la gente dice, ay, pero esas historias serán verdad. Es porque al final uno no es que, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es que a uno le pasa de todo. Una es así como una novedad. Pues somos seres humanos. Sí, podemos ser humanos, pero a veces uno como que coño, o sea. Y a nosotros nos gusta compartir. De salida. Compartir. Porque nosotros sentimos que nuestros seguidores son como nuestros amigos, entonces le contamos todo. Y más bien lo de la radio, o sea, como que yo en radio divaza me siento así como explicando todo, como, ¿sabes? Como que es un diario. Como si en el story time con amigos. Nos sentimos como en un diario de lo que va pasando en nuestra vida, como que poder hablarlo. Y eso es súper cool porque, o sea, nosotros no tenemos ninguna experiencia en comunicación ni nada así. Y de repente tuvimos este podcast con millones de vistas y es súper loco y es gracias también al apoyo de la gente, obviamente. Claro, y la gente se identifica muchísimo. La gente conecta mucho con eso porque son cosas que nos puede pasar a cualquiera, ¿sabes? Como todos estamos expuestos a situaciones fuertes, difíciles, tristes, depresiones, momentos padrísimos, momentos no tan buenos. Y creo que está padre que compartan. O sea, en tu caso, por ejemplo, divaza que tuviste esta deportación. O sea, si quieres compartirnos un poquito brevemente. O sea, tú estabas en Venezuela, te viniste a Ciudad de México y luego tuviste un viaje, ¿no? Yo estaba en Estados Unidos porque yo me había ido a vivir a Estados Unidos como de loca. Pues yo tenía 17 años. Imagínate, uno de los 17 años que uno va a pensar que la vida no sé qué. Y nada, me vine para acá. Después volví a ir allá y me deportaron. Y eso fue burla. Pero bueno, me quedé aquí. Yo siento que todas las cosas pasan por algo. Eso pasó hace casi cinco años. Se deportan por cinco años. Ya va a pasar. O sea, como que ya este año ya yo puedo como que volver a pedir todo. Y ajá. O sea, pero te quita la vida. Solo espero que lo hagas bien. Pero ¿por qué hacerlo bien? Porque en ese momento de mi vida yo creía... Yo siento que fue como una lección. Una lección que yo tenía que aprender porque yo creía que las cosas eran así. Y ya no. Y uno tiene que prepararse, estudiar todo. Fue un error mío que yo no averigué las leyes de un país antes de decir. Era muy necia. Como que yo creía que... Y eso me ayudó a pensar un poquito más. Es que tu error fue el video. El video. Porque yo dije que yo me iba a ir a vivir y yo no tenía los papeles. Para eso, obviamente. Igual, yo siento que venir a México fue la decisión correcta porque la mayoría de la gente que me sigue está aquí. La verdad, México ha sido... México ha sido maravilloso contigo y se ha portado muy bien. Bueno, con las dos en realidad. Un regalo. Sí. Es que la gente de México como que recibe muy bien. Y la verdad, nosotros estamos muy agradecidos con México. Yo creo que yo aquí me quedo. Llegamos cuatro años aquí en México. Yo creo que aquí me quedo para siempre. Hace poquito publicamos un ticto de qué coño cuatro años. El primero de agosto. No, bueno, yo llegué antes. Yo llegué en junio. Tú llegaste más en junio. En junio, por eso. Pero es que México es lo máximo, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! Ahora somos el mismo universo. ¡Arriba México! ¡Arriba México! Somos todos. Llegamos las venezolanas y bueno. Y entonces, ¿qué más pasó? Bueno, eso por la deportación y nada. Como que me empecé a tomar así como más encero los videos. Y así, chica. Y ajá. Y ajá. Y la José. Y la José. Bueno, nada. A mí, o sea, yo tuve hace un par de años, bueno, desde muy temprana edad, un problema de drogas. Y creo que por eso es que me pasaron muchas de esas cosas que tú me comentas. Como que, bueno, lo de Cancún, lo de mi amiga, todo eso. Porque yo, en ese momento yo estaba muy vulnerable y vivía muchas cosas como al cien, ¿sabes? Como que con mi problema de drogas, pues, o sea, todo era como muy... como al cien, ¿sabes? Como que yo todo lo vivía al cien y tenía muchos problemas encima. Y entonces, bueno, por eso, eso daba pie también a que yo viviera todo ese tipo de situaciones. Y estaba muy expuesto. O sea, muy intensa era tu vida en todos los aspectos. Sí, al cien. Yo dejé de tener este problema. Bueno, en realidad el problema lo voy a vivir toda la vida. Pero empecé a pararlo y a dejarlo al cien por ciento en noviembre del año pasado. Ya tengo ocho meses sobrio. Yo estoy orgullosa de mi amiga. Yo voy a poner de pie. Yo estoy orgullosa de mi amiga porque ocho meses sobrio. Bravo. Coño, me encantó. Bravo, 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 bravo. Me encantó. Muchísimas gracias. Qué bonito. Qué bonito porque es difícil hablar de esos temas. Y creo que es muy importante también para la gente que nos está viendo que pongas, porque volvemos a lo mismo. No todo es color de rosa, no todo es padre, no todo está bien en el programa que tienen del podcast. No, yo lo comento como en forma también de ayudar a las personas porque siento que esto es algo que no se comenta tanto, ¿sabes? Como en forma, siento que la gente no se abre tanto en estos temas porque es como, es un tema tabú. Me dio como una... ¿Por qué, amiga? El ataque inercioso de risa. Sí, es normal. Es normal. No, bueno, yo siento que es un tema muy tabú porque siempre de pequeño te dicen no a las drogas. Y sabes, yo no vengo aquí a decirle a nadie no a las drogas ni nada, sino a comentar mi situación y lo que yo viví para que la gente esté muy al pendiente y se informe mucho antes de hacer las cosas. Pues, o sea, porque a veces uno se toma muy en juego lo que uno hace y la verdad no, pues, o sea... Sí, compartir tu historia si alguien está viviendo una situación similar. Y era muy doloroso, pues, más que uno, por lo menos yo estaba empezando en redes y estaba empezando muy fuerte porque, o sea, gracias a Pedro yo tenía una plataforma ya grande de seguidores y, no sé, a veces te sientas hasta malagradecido, ¿sabes? Como, ¿por qué yo hago esto, chava? No, es verdad. Yo quiero abrazarla porque yo sé por todo lo que pasó a ella y ahí me dan ganas como de llorar. Sí, chava, no, porque de verdad ha sido muy fuerte y ahí no me da como... Nosotras llorábamos y decíamos, coño, no sé, hasta cuándo. Ay, mamá. Bueno, la única persona, bueno, es que es mi familia, pues, mis amigos ahorita aquí en el país son mi familia porque no tengo a mi familia cerca. ¿Están en Venezuela? Tengo a mis papás en España y mi mamá está en Venezuela. Pero eres de Venezuela. Pero soy de Venezuela. Y tus papás están ahí en España. Y yo me vine aquí con mis mejores amigos y todo eso. Entonces, yo lo siento a mi familia y también a mi novio, pues, o sea. Entonces, ellos son mi único apoyo aquí. Ay, qué lindo. Y siento que algo muy bonito que tienen ustedes dos es que son amigas desde que llegó la José, como que estuvieron muy unidas y tú la apoyaste muchísimo, ¿no? Sí. Como en momentos duros y que estaban viviendo juntas y que de pronto él no tenía como chamba en ese momento. Chamba, ¿saben? Sí, no tenía ni trabajo. Ajá, y que tú estuviste ahí apoyándola, vivieron juntas y qué bonito que se hayan apoyado de esta forma y que aún, a pesar de todas las circunstancias, estuviste ahí al 100, ¿no? Como, no sé, supongo que ha de haber sido muy difícil estando en este tema de la adicción que tenías y que tú hayas estado ahí al 100, ahora sí que en las buenas, en las malas y en las peores, ahí se ven a los amigos verdaderos. Siento que a Pedro le tocó la parte más difícil porque, ¿sabes? Cuando eres muy joven y no sabes eso porque yo siempre he sido muy sobreprotector con él. Él siempre me cuida, me dice, no, hagas esto, incluso, como un ejemplo, a mí te haces un modo que hay muchas fiestas y muchas drogas y muchas cosas y me ha pasado que me quieren drogar. Y yo no he dejado, pues, o sea, no me lo he permitido. Y él siempre como mi papá, sí, que es mi hermano mayor. Yo siempre estoy ahí como pendiente de no lo hagas porque, o sea, mira lo que me está pasando a mí o mira lo que yo estoy viviendo que me costó mucho para dejarlo. O sea, si viviendo contigo igual yo me escapaba y yo me iba. Y entonces era como, bueno, chama, ¿quieres estar así como yo o quieres seguir siendo, coño, lo más arrecho y trabajadora y divina? Y bueno, entonces siempre yo... Porque esa cosa es otra. Tú metías en esa adicción, tú nunca me hubieses dicho, chama, vente para acá, ¿sabes? Sí, pero eres mi amiga, o sea, ni modo que, quiero que pases eso. Pero imagínate. Ni modo que te dejan ahí así y voy sola. Y entonces, bueno, lo que pasó y lo que quiero decir es que a ti te tocó la parte más difícil porque tú eras joven, no lo hacías y no era tu problema, pero lo estabas viviendo igual porque, o sea, al final yo, o sea, bueno, trabajábamos juntos y todo, entonces también era como que, bueno, meterte en un problema, pues. Sí, como que la gente que está viviendo la circunstancia es difícil, pero también el que te acompaña está viviendo el mismo duelo, ¿sabes? Es un poco lo mismo. Los que están alrededor viven lo mismo que tú y hasta peor en realidad. Ay, qué lindos. Ay, bravo. Qué bonito, qué bonito que se apoyen tanto. Cuéntenme un poquito más de sus vidas. ¿Qué tan difícil fue para ustedes en algún momento, años atrás, haber podido encontrarse, además de encontrarse, poderlo hablar con sus familiares? Porque sé que de la José no he visto ningún video o algo que has hecho como público antes, pero sé que tú, Pedro, hiciste un... ¿Verdad, cómo tú saliste del clóset? Así como bien, como que explícalo. Es que nunca lo he dicho. Es que como que nunca lo hiciste, ¿verdad? Porque, claro, yo empecé y ya yo era más que marincan, yo era casi, ya las tetas ya las tenía echando. No, me encanta. No, no, mi salida del clóset fue súper rara porque yo había ido para un psicólogo infantil y yo le contaba como que, bueno, yo era bisexual. O sea, yo le contaba, bueno, soy bisexual. Yo tenía 12, 12, 13 años. Como que, bueno, por ahí puede ir la cosa. Y yo fui abusado de pequeño, entonces yo le conté eso. Y obviamente ella como en su preocupación o algo, ella fue y le comentó a mis papás, mira, es bisexual y fue abusado y no sé qué. ¿Sabes? Como que contó todo y me costó, bueno, nos reunimos y ya mis papás como que, ajá, porque la psicóloga me contó todo eso, ¿por qué lo estás diciendo eso? Y bueno, ya me tocó abrirme con ellos, pero nunca les pude contar como de este tema del abuso ni nada de eso, porque si no les conté como, mira, soy gay y bueno, no quiero que me molesten más y no quiero más preguntas y la verdad es algo que no hemos hablado ni es algo que yo tampoco he querido tocar, pero... Como que lo bloqueaste. Sí, lo bloqueé, pero ya, desde que ellos aceptaron que yo era gay, ya de verdad no hubo tanto, tanto tabú y tanto problema porque ya mis papás como que lo sospechaban desde pequeño. Yo me ponía labiales mi mamá, me ponían los tacones, quería ser mis Venezuela, ¿sabes? no ser una mujer, pero sí como querer, no sé, cosas femeninas y siento que ellos ya lo interpretaron como que bueno, ¿será que es gay? Ok. Me encanta. Muy heterosexual, no quería. Pero me encanta. Inclusive, cuando yo conozco a Pedro, es muy cómico porque él me decía que él era heterosexual al 100%. Yo no me acuerdo de si me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que nosotras hablábamos en Javo, pero yo no sé. Ella me obligó a salir. Todavía no estaba Robespierre. O sea, es que yo vi tu video. Nunca había sentido como una atracción a los hombres. O sea, yo no sabía que yo era marica. Como que a mí me gustaba una niña por allá. Y entonces yo decía, pero tú eres marica, pero tú eres marica, cómo te vas a buscar una niña. Lo que pasa es que a mí me pasaron a gustar a los niños. Yo era un niño de 14 años, ¿sabes? Y ya yo había pasado por ese proceso que él estaba pasando y para mí fue, no, niño, tú no vas a estar viviendo eso, sal de ese mundo. Y la mamá, la mamá en ese momento me odió porque ella interpretó como que yo lo metía en la gay. Pero ahorita el Queen Mamasa me ama, pues. Sí, ahora ya sé que te ama y todo y en el radio que tienen y todo. Pero al principio ella lo interpretó como ese niño, ¿qué le pasa? O sea, como que eras como la mala influencia, ¿no? Ella siempre ha sido la mala influencia. Oye, pero en ese video que tú hiciste de YouTube, que estás en tu cama, es que yo hice un video. O sea, que compartes con toda la gente y estabas como angustiada porque estabas como nerviosa porque no sabía tu familia y dijiste, este video lo van a ver mis papás y es muy fuerte para mí decir esto, pero lo tengo que sacar ya que fue muy valiente y me encantó de qué forma lo hiciste porque se ve súper honesto, muy casual en tu cama, en tu casa. O sea, desde ahí ya se conocían. Desde ahí ya nos conocían. Ya tenemos años conociendo. Ese guión lo hicimos juntas. Sí, es que imagínate, yo salí del clóset con mi mamá porque mi mamá, o sea, ella como que lo tomó mal porque obviamente es otra generación, ella fue muy difícil entenderlo y ella siempre me dice que es coño, que Venezuela es un país muy homofóbico, no sé qué, y bueno, yo siempre como que me sentí un poquito como que, ay, porque mi mamá no me entiende si, o sea, es algo normal, es algo por lo que, o sea, no sé, tu hijo puede ser gay, no sé, tu sobrino, cualquier persona puede serlo y uno por eso, o sea, no es algo malo y como que a mí me, yo me molestaba porque mi mamá no entendía eso y lo tuve que hacer por un video porque también la gente me preguntaba que si la divas era como un personaje, una actuación o algo así, pero pues si es mi orientación sexual, o sea, si me gustan los hombres y pues como que maté a dos pájaros de un tiro, como lo del video y lo de mi mamá. Pero cuando publicaste ese video que lo has contado, ¿y qué pasó ahí? ¿Usted no te quiere preguntar? Yo le quité el internet a mi mamá porque yo no quería que lo viera. O sea, le desconectaste. O sea, y como el video le fue muy bien, como el video le fue muy bien, este se asustó y le quitó el internet. Y después mi primo se lo mostró a mi papá y mi papá se lo mostró a mi mamá. Porque aparte, obviamente, se iban a enterarse. Tú ya sabías, en el momento que haces el video la idea era que se integraran. Porque yo nunca tuve el valor de, eso fue un error mío que yo nunca tuve el valor de decir solo a mi mamá. Como que mira, yo seguía. Y todavía. Ahorita sí lo haces. Bueno, ahorita sí, pero antes te costaba. Sí, y siempre era como un problema si yo llevaba, o sea, bueno, yo tenía como 16, tampoco era que llevar muchos hombres a la casa, sí, pero si había un chico que a mí me gustaba, como que no, era impensable que yo lo fuese a llevar porque mi mamá hacía escándalo y ya mi mamá pensaba que yo estaba tirando con él. Así imaginaba, ok. Y entonces, obviamente, Solaya. Sí, siento que Quigma ha tenido una evolución muy grande. En ese sentido, no es fácil. La verdad, imagínate, creció con una creencia. Ya nosotros creceremos y ya serán otras generaciones y nos haremos al mundo distinto. ¿Cuántos años tienen si no es indiscrecio? Yo 23. Voy a cumplir 23 ya total. Voy a cumplir ahorita el viernes. Bueno, ya cumplió, ya cumplió, ya cumplió, el viernes pasado ya cumplió 23. Y yo, 16. No, sí, 16 años, 16 años teniendo 16. Pero, a ver, sí se le ve la carita de 16, ¿eh? Sí se le ve la carita de 16, ¿no? A ver, ya. ¿Y tú cuántos años tienes? Tengo 26. es que a ver, justo quería preguntar eso porque yo le tengo 26. No, porque hablando de las generaciones de las mamás, o sea, de los papás, yo tengo 37 años, o sea, ojo, les llevo mucho más años y imagínense, yo también, o sea, con mis papás, pues era muy fuerte en ese tiempo hablar de sexualidad, de tu primera vez, de muchas cosas muy fuertes, o sea, hablando de estos temas que no se podían tocar. Claro. O sea, de verdad, los papás vivieron en otras generaciones y no hay que culparlos, o sea, no es algo fácil que dijeran y supongo que para ustedes también fue un tema complicado, ¿no?, abrirse de esta forma, pero qué bonito que puedan haber, o sea, hacer un video y haberle puesto a la gente tu experiencia, creo que eso es, pues, mucha valentía y muy bonito que lo puedas compartir porque la gente se identifica y, pues esto, pueden llegar a tener este, pues, si bien no esta comunicación con sus familias, por lo menos abrirse y aceptarse, ¿no? Sí, yo siento que en ese momento era mucho más, o sea, ahorita es un poquito más fácil encontrarse. Los tiempos han cambiado y yo siento que, bueno, tú en Venezuela fuiste una representación muy grande porque en Venezuela la representación LGBT no existía, no existía, o sea, era súper inexistente, sí habría, pero era muy todo muy cerrado y llegó Pedro a cambiar un poco ese paradigma porque Pedro es el primer youtuber LGBT así súper grande y con un público súper grande en Venezuela y eso cambia eso cambia vidas, imagínate, imagínate, o sea, ver a un niño de seis años, siete años, ver la divasa cocinera y ver eso y reírse porque, o sea, eso es cómico, pero decir, ¿sabes? o sea, puede, o sea, seis, y decir, y, ¿sabes? sentirse representado. A mí me encanta eso porque es como que tú demuestras que los homosexuales, o sea, las personas que les gusta el mismo género y toda la comunidad LGBT somos válidos, existimos, somos personas normales que podemos tener un trabajo estable, ¿sabes? que somos personas que existimos y estamos aquí, no hay razón por la que nos tengan que discriminar ni nada, ¿sabes? Claro, totalmente. Bueno, quiero cerrar este capítulo con que, ¿cuáles son los pros y los contras de ser divas? Por lo menos yo ahorita siento que en Radio Divasa estamos cometiendo el error de, o sea, no, no sé cómo decirlo, no sé, sino que estamos cometiendo el error de loco, de lo que es con. De la loquera, de que somos nosotros mismos y estamos hablando para atrás y para adelante y mucha gente nos está frenando como que, ¿sabes qué? No hagan eso. Aunque eso sí está funcionando como a nivel de audiencia. Porque a la gente le gusta la tramoya, exacto. Es triste porque llegan hasta un cierto punto del bullying, por lo menos. Nosotros ahorita estamos teniendo una polémica, no sé si sabes, con Q, Y tú, ¿es cierto? Normal. Eso sí lo sabía. Es una polémica normal, estamos teniendo una polémica, pero se hizo súper viral, se hizo súper viral algo que yo dije en TikTok y hay como 5 o 6 TikToks de gente que los resubió y tienen más de un millón de likes o dos millones de likes y siento que se hizo muy viral eso y tú te metes a un video o una foto de Kuno y todo es la divasa mi religión, la josa mi religión y ya eso llega a ser como hasta bullying, ¿sabes? Pero sin nosotros quererlo pasó eso. Entonces, como tú dices, pues, fuimos muy reales, dijimos, o sea, en Radio Divasa nosotros pensamos y dijimos, es Radio Divasa. Sí, y bueno, puedo pensar que... Pero trae sus consecuencias, ¿no? Trae sus consecuencias haber hecho eso, ¿sabes? Y hasta te llegas a arrepentir porque, o sea, en ese momento hablas en la calentura pero después te pones a ver y se sale de las manos y se sale de control. Y más porque lo vamos grabando sobre la marcha, o sea, sale una noticia de algo y decimos, mira, hay que alistar todo para grabar. Me encantó Susana, chama, yo te voy a llevar conmigo para que... Susana Niconia, bravo. ¿Qué te pasa? O sea, sí, de pronto hay cosas que se salen de control, ¿correcto? Sí, la verdad. tú puedes dar tu opinión pero... Sí. Pues uno no puede controlar... En el podcast que nosotros... De cualquier cosita como que se agarran y de ahí te echan como... ¿Cómo se dice mierda en...? Sí. Y lo peor de todo... ¿Cómo se dice? Lo peor de todo es que de esta salí librado como... O sea, librado, pues no me están diciendo nada. O sea, no es... Porque tal vez no es que tengas 100% la culpa. La gente está entendiendo que no es culpa mía que esto que está pasando. Pero... Yo sí siento que sí es mi culpa y siento que sí fui la loca porque bueno, sí, ella puede ser la loca y publicar conversaciones y quemarte y decir que ella es mejor que tú o lo que sea, pero tampoco la idea... la idea tampoco es llegar a este punto, ¿sabes? Llegar al bullying o llegar al... Sí, como que el ciberacoso no está bien porque obviamente él es una persona y él también siente y me imagino él tendrá sus sentimientos y él debe sentir ahorita como que nosotros le estamos haciendo bullying y sin quererlo, chama, porque yo lo dije un minuto en el podcast y ese minuto lo subieron... Un podcast de una hora, ¿sabes? Y el podcast de una hora y eso fue lo que se me salió y esos 60 segundos resonaron tanto que tienen como hasta más de 100 millones de visitas, o sea, contamos y tienen hasta más de 100 millones de visitas en TikTok y es como no queríamos eso. Exacto, o sea, de todo lo que hablamos salió padres y solamente ese minuto... Sale todo nuestro trabajo. Toda la chinga de ese pinche, así, ese capítulo. Sí, y me da cosa, pues en realidad con él yo, cero, pues o sea, si pudiera decirle algo ahorita es como, chama, lo siento, pues o sea, la verdad no quería que eso pasara, sé que bueno, nos equivocamos los dos entre tú primero y yo también, pero la idea no era hacer este problema tan grande. O sea, no son amiguis. Realmente me gustaría que fuera a Radio Divaza para hablar, la verdad, pero... Confrontar la realidad, la situación. Yo a pesar de todo no siento que haya sido una cosa tan... O sea, fue burla. O sea, pensamos que no iba a ser tan... Sí, no pensamos que iba a ser tan grande. Pero fue por lo de su música o algo así. Sí, su canción. Una canción que ella había sacado. Ay, sí, chao. Eso fue un comentariecito. A mí no me gusta que hayan... A mí no me gusta que hayan rivalidades entre... Porque los dos somos como representantes LGBT, o sea, deberíamos más bien juntarnos y hacer algo cool por toda la plataforma y pues la libertad de expresión y eso, ¿sabes? Y es como que es triste que estemos peleados. Porque es como... Y la verdad, bueno, ahorita... Exacto. Ella es muy polimicosa, ella también vive mucho. O sea, o sea, es ya como nosotras porque ella pone mi cosa por otro lado, por otro lado de TikTok. la conozco de que ha hecho cosas, de sus cosas, pero no la conozco personalmente, o sea, no he tenido el gusto. Invítala. Invítala total. O también puede... ¿Por qué no vas así a Radio Divaza? Y otra con la que nos pasó eso, que esta tú la conoces más bien, fue la Pepeiteo. ¡Ay! Ella fue una de tus primeras invitadas. Nosotras tuvimos un problema hace tiempo con ellas. ¿Puedo hablar? Y queremos resolver ese problema y las hemos estado invitando a Radio Divaza también. ¿Puedo hablar? Pero ellas como que siempre proponen la fecha. Porque realmente queremos resolver ese problema. ¿Puedo hablar o mejor me guardo todo? Pues yo lo que quiero quedar es que las hemos invitado y como que siempre... Yo creo que puedes hablar todo. Aquí está, O sea, yo con Pepeiteo no tengo nada, la verdad, cero. Me molesta un poco la actitud que ellos tuvieron un poco al principio cuando a Pedro lo deportaron porque tú eras muy fan de Pepeiteo, de ellos, con el canal como tal, aunque estaban empezando en ese momento. Y siento que ellos empezaron a ti. ¡Ay, eso es un río! No, no, no. Porque es que... Es que es la verdad. Bueno, sí, pero yo no quiero hablar aquí, normal. Porque es que yo quiero que ellas vayan, de verdad. O sea, yo no tengo ningún problema, pues yo lo único que digo es que ellas le echan toda la culpa a Pedro porque Pedro fue a un programa que se llama Adela Micha, no sé si sabes quién es Adela Micha. Y Pedro les dijo, sus cosas enfrente de todos en el programa y quedó mal. Yo voy a hablar, pero... Yo voy a hablar porque yo quiero hablar. Yo quiero hablar. Yo quiero hablar porque ella dijo... ¡Es una historia! Me pasó a mí y no te pasó a ti. Dale, tienes razón. Yo estaba... Eso fue un escándalo, pero yo estaba muy borracha porque yo dije, ay, está esta niña aquí. Yo he dicho, ella ha dicho, no sé qué, yo me voy a poner un poco de... Me voy a tomar 20.000 shots y voy a decirle sus cuatro vainas como de show, pues como, no de mala, sino como de que, bueno, estamos en un espacio. Es como que si viniéramos a Pinky Promise. Es que con Adela Micha en la saga te echas tus shots. Claro. Y ya hemos estado ahí nosotras como grupo. Y entonces yo me paré y yo armé un escándalo y le dije todo lo que yo pensaba a esa niña y yo lo hice como de show y no era el lugar indicado. Sí. Porque si yo quería hacer como esa polémica así... Pero ellas la quieren hacer ver como si Pedro es la burla. Y yo lo quería hacer de chistosa, como de cómica, pues no sé, como tenía que hablarlo con ellas primero. Pero escúchame, si yo quiero decir, tú venías ya molesta porque ellas se empezaron a burlar de tu deportación cuando a ti te recién reportaron, cuando tú no les habías hecho nada a ellos y de ahí empieza todo. Y por eso tú vienes molesta porque ellas vienen arrastrando muchas cosas. O sea, tiene un hilo conductor. Sí. Y ellas empiezan a mencionar la cara, tú con su programa de pepeiteo, la di, la di, la di, la di, la di, para todas las polémicas que Pedro pasaba como de forma de burla. Y sabes, ya tú tenías la cabeza llena y obviamente la fuiste a quemar en el momento que no era indicado. No era el indicado. Pero es lo único que yo digo, o sea, porque Ricardo tiene que venir, porque se llama Ricardo, ¿no? Me imagino. No, es Ricardo. Ricardo. Ricardo, porque tiene que venir y reírse de la deportación de alguien cuando Pedro, tú la estabas pasando demasiado mal y eras menor de edad. Y al final, él, que era una persona mayor y una persona representante LGBT, él, en vez de ayudar y apoyar y abrazar a mi amigo, que mi amigo era un representante LGBT grande, él lo que hizo fue, ay, la deportada Asa, no sé qué, y a burlarse de eso y a darle likes y cuentas y darle retuits a cuentas de cosas. Y obviamente de ahí viene el problema, mami. No es que el problema viene de la micha. Bueno, yo siento que ella... Como si eso pasó de ahí. Yo siento que, bueno, yo la deportación... Espérate, primero que nada, amo, no, no es como usted defiende, güey. Quieren a mí como la amó. ¡Ves, no, güey! ¡Vela! Es que hay... O sea, está con todo, pero a ver... Menos mal no fue la... Menos mal no fueron para Radio Divaza, porque ya... No mames, yo quiero casillas así, güey. Menos mal no fueron, menos mal no fueron para Radio Divaza, porque yo barro el piso con ellas, porque yo sí les digo la verdad. O sea, yo sé que Pepe... Tú sí estás muy cañón. Teo, yo sé que Teo no tiene nada que ver, porque yo fui con Teo para... Yo fui con Teo, con César... Yo ya no sé qué decir de este capítulo, ¿eh? Porque aquí hay mucha tela que la baila. Tú dices que fue muy burla. No, bueno, yo con César fui para Brasil y yo lo conocí y la verdad fue una espectacular persona y yo sé que él no tiene nada que ver. Es Ricardo, Ricardo es la loca y yo soy la loca tuya, o sea, yo soy la Ricardo tuya. Tú eres como la que no habla. Entonces, yo sé, no, por eso quemo a la Ricardo, por eso quemo a la Ricardo, porque ella es como un espejo mío y verla a ella, es decir, Chama, yo estoy metiendo problemas a mi amiga, igual él está metiendo problemas a la Teo. Sí, Pepe y Teo, sí, exacto. Porque ella es loca, igual que... Exacto. No sé, a mí me gustaría resolver ese problema con ellas, porque yo siento que no, o sea, porque las dos son representadas. Seguramente se va a resolver y yo creo que está padre que se junten en algún momento en su podcast y puedan platicar y como lo hacen ustedes, de forma directa y de forma así, o sea, yo las veo y digo, guau, o sea, son así entronas. Pero fue burla, hay muchas personas que quisiéramos invitar al podcast que hemos tenido problemas en el pasado. Alejo Igoa es una. Alejo Igoa fue la que me robó el novio. Ajá. A mí me gustaría tenerla en el podcast. Muy conocida. No sé. Yo no le diría nada malo a Alejo Igoa, en realidad. Es que el tema de... Porque lo que me pasó con Alejo Igoa, yo lo cuento aquí porque ya yo lo conté en mi canal, pero lo cuento aquí, es que Alejo Igoa era un muy amigo mío que él me pidió ayuda y me dijo, ¿sabes qué? Quiero ir a México. Es burla. Le robó el novio porque el novio era nuestro manager. Ella me dijo, quiero ir a México. Yo le dije, chama, llégate a mi casa. Le digo a esta, que esta vivía conmigo y me dijo, Asbel está aquí, que Asbel era mi novio. Y me dijo, y Lusa, que no venga para acá, y yo, ¿cómo le voy a decir si ya tiene el pasaje comprado y se va a venir a mi departamento y todo? No, bueno, vamos a poner cámaras y le pusimos cámaras en todo el departamento y al final me terminó robando a la novia, me terminó robando al novio, como sea, lo hizo, lo hizo y lo hizo, ¿sabes? porque yo le, yo, mi problema con Alejo no fue que me robó el novio, fue que no me fue sincero y lo hizo en mi propia casa y en mi propia cama. Sí, no pones, no mames. Sí, horrible. Es la cama también. Es la cama también. Es burla, es burla. Yo me fui a bañar, yo tenía las cámaras en el departamento, yo no lo sabía, yo me fui a bañar y ellos estaban en, él se sentó en interiores de mi cama. Yo tengo eso grabado en las cámaras de seguridad. En las cámaras y estaba mi novio ahí acostado. Entonces, X, yo no tengo ningún problema con Alejo, en realidad. Es que pasa hace mucho. O porque pasó hace mucho tiempo. Ya, ahorita ya. Pero mi único problema en ese momento fue, como chava, porque no me decía, ¿sabes? Falta de honestidad. En vez de decirme, epa, te estoy corriendo en tu propia casa, verga, para que sepas, obviamente, y no estés más con ese mam, porque él me veía llorar por él, me veía reír con él, me veía salir para el cine con él, en vez de decirme, chava, no, con ese hombre no, porque yo me lo voy a coger, porque es mío. Yo te dejo, yo te dejo, yo te dejo. Pero ya pasó hace mucho. Lo bueno es que, mira, se encontraron ellos dos, siguen juntos y todo, imagínate. Sí, siguen juntos y todo. Yo uní al amor de la vida. Es el son el amor de la vida, sabía, en total. ¡No! Bueno, algo bueno hiciste en la vida. Tal vez, o sea, yo no quería ni estar con Asbel, pues, yo no quería ni estar con Asbel, porque, ok, Asbel es muy bonito y todo, yo no quería nada más a Asbel. Pero, sí, fue la actitud y yo estaba en ese momento viviendo muchos problemas encima. Yo no estaba preparada para una relación y tal vez si Alejo me hubiese dicho, chava, estoy jodiendo, me estoy cogiendo al hombre tuyo, yo hasta lo hubiese entendido, pero no lo hizo. Me mintió. ¿Hasta compartido? ¿Echamos fiesta? Hasta el último momento. Sí, no, no sé, trío, lo que sea, cuarteto, bueno, si quieres, bueno, eso no nos pasa a nosotros. Es una de esas, ¿no? o sea, pues. Y gracias a Dios, tú y yo no hemos tenido nunca un problema así. No, porque es que esperemos que no, automáticamente como que cualquier hombre de ellas, como que, ay, verdad, a mí me pasa eso contigo. Yo el único que yo te pido que no, chavos, muy celosa. No, no, el único que te pido que no. También Conrad. El único, porque ya está la Conrad, quiere saludar. Conrad, saludar a Conrad. Oigan, está muy fuerte el chisme y está muy divertido. tú dices, ay, qué pena. Me encanta, está muy sabroso, pero a ver, vamos a, antes de que sigan, porque siento que hay muchas cosas que los Pinky Lovers ya están preguntando. Ok. Así que vamos a traer los Pinky Shots. Hello, panochismica, yo soy Trixie Star, la rostro niña coreana, la chica de un solo hoyo y hoy quiero felicitar a Pinky Promise por su primer aniversario. Bebés, pero porque lo tienen todo, bebés, les deseo mucho éxito y que sean muchos aniversarios más. Claro que sí, bebés, nos vemos en la próxima. ¿Podrán? Claro que podrán. Pero qué hermosa mujer. No se bebe, no se bebe, no se, no se, no se bebe. ¿Podrás? Jamás. Feliz aniversario a Pinky Promise. Gracias por darnos tan bonitas bebidas y tan buenos momentos. Les mando muchos besos. Top 5 Pinky Shots. Mezcal con chavales. Mezcal con chavales. Te toca. Te toca consumir en esta tarde. Es todo, ¿eh? A ver, espere, espere, espere. Zoom in de la cámara, por favor, vean. Si hay charales ahí. Si hay charales. Eso sí, saben, bueno, pero... Ah, es shot, o sea, es todo. Sí, güey, sí. O sea, sí sé que te gusta el pescado, pero neta. En cualquier presentación. Ay, Dios mío. ¿Ves? Cling. Tenemos una olla de Susana Unicornia por si quieres vomitar o algo. Está muy chiquita. Es la persona más piqui que va a morir. Está muy chiquita tu olla. No, no hay pedo, no hay pedo. No, 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 no. Susi, mira, si quieres, no lo huelas. Imagínate que es un pie. Tiene que ser todo. No, espere, te meto un pie al baño, güey. Es juguito de pie. Es juguito. Güey, la amo, güey. Me traigo un vaso de pie. Un juguito de pie, sí. Esto, güey. Sudor de pie. Oye, fuera de broma, no lo huelas. ¿Tiene que ser todo completo? Sí, todo. No, digo, ya lo abrí, o sea, ya no hay vuelto atrás. Hasta el último pez. Me voy a ahogar, güey. Son un chino de peces, güey. Es un pie, es un pie, es un pie. Esto es un banco. Esto es un banco de peces. Son ojos de pescado. No, no, no. Ay, no, qué asco. Ojos de pescado, que te salga así, no, güey. Tres, no, ya. uno. Salud, chavos, por ustedes. Ya no, ya no, la próxima. Y este fue, Andrés. Está rico. ¿Puedes escupir? No, no puedes escupir. No, ¿cómo? ¿No sabe mal? Le gustan los pies. ¿No? Seguro puede vomitar ahí, ¿eh? No, 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 no. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy. Ahorita la voy a ir. ¡Bravo! ¿Cuál es tu peor oso en el delicioso? O sea, todo va a ser delicioso. Pregunta arroba fres guión bajo 65. O sea, ¿todos son del delicioso? Pues ni tan fres. No sé. Ni tan fres. Ni tan fres. Puedo haber sido fres 69. A ver. He estado más acá. ¿Cuál ha sido tu peor oso? Sí sabes, sí tienes. Ya estaba ocupado el sitio. A ver, pásame el ginebra rosado. No, 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 contesta. Ginebra rosado. Sí, elabora. Ay, ya, yo voy a ser lo más fresa. O sea, ya vi que lo que están haciendo mis compadres es tomarse alcohol. A lo mejor no sé, güey, le hiciste una canción a alguien. Sí, se la canta. No, no, o sea, sí, no se te ha salido un pedo mientras haces el delicioso. Sí, pero no, no, pero es normal. Pero me va a la madre, no es normal, Pero no me da oso. Lo bueno. no me da oso. No, échame el ginebra porque, no, te voy a explicar, te voy a explicar, porque me han pasado las cosas típicas, esa o que, ¿cómo cuál? No caminas. ¿Qué me van a manejar? ¿Cuál es? O te agarran un mal día y no funciona el asunto. O sea, pero no es nada digno de una contestación. De una revelación. De una revelación. Dime una tercera nada más para no dejar, ¿no? No, pero al lado, en el igual te vas a tomar algo, pero. ¿Ahora te vas a tomar algo? No, o sea, o sea, el típico oso que hace uno, no, a veces. ¿Con cuál? No, pero viene siendo un mal performance, ¿no? Exacto, un mal día. Un mal performance que lo tiene cualquier torero. Porque esto dura lo que dura, dura. Entonces, ¿sabes qué? Dura poco. La dura es una menta, dura dura. Exactamente. Muy bien. Muy bien. A lo mejor no estoy bien. No, no, pero eso de charales. A ver, ¿cómo es? Bueno, échese su, ¿cómo es? ¿Cómo? Bebida ardiente, divino tormento, pa' que la caliento, si te la falen. Enfócame, mi amor. Mi charlie. Mi charlie, siento que ya, siento que esta noche ya. ¿Tendrás limón? La ollita, la ollita y así. Limón, por favor. ¿Tienes un pelo aquí raro? Para darle un sartén a esta cama. Huevos de rana. ¿Huevos de rana? ¿Cómo conseguía un huevo de rana? Pues mira, yo me comí un huevo. Tengo aquí atrás un riachuelo. ¿Tú comete la rana? Tengo un riachuelo ahí. No todos, ¿sí? No, no, no. Igual también puede ser como con la palita. Ten. No, ya sí, ya Carlita, lo más pasa es darle risa. No le pienses. Ay, Jesús. No respires, no respires. Señor de la piedad, dame paciencia. Ay, no mames, te echaste todos. Te echaste todos, güey. No, espérate. Aquí, escupe, 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 escupe. Güey, quita todo este. Escupe, 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 pendeja. Espérate, una servilleta. Escúpe, la servilleta. Niña, aquí tengo la servilleta, ven también. ¿Ya? Ay, Dios mío. Güey. Ya está llorando. Ay, no. ¿Está asqueroso? Sí, la sensación. Es que... Oye, no, ¿sí está cañón? Sí. ¿Sí? Estoy bien. ¡Vamos a un corte comercial! Una pregunta más que yo quiera, sí me lo como más de la mitad. ¿Cómo una pregunta más? O sea, ¿me vas a preguntar a mí? Sí, a los dos. Ah, pues te la comes completa. ¿Qué? Close up a la proteína. Pero a ver, hágame refín de tequila, porque esto va a costar. Pero espérate, a ver, si te comes la mitad, producción no se distraiga, si se come la mitad, hace una preguntita a alguno de nosotros. Más de la mitad. Ok, más de la mitad. Y si te la comes entera, o entero. no me estés amoreando enfrente de tu producción. Ya ves cómo son y luego, luego. es que tiene forma de... Ok. Ahora. Ay, no, güey. Y si te la comes completo. Dios mío. Déjame el sartén, por si... No lo confundas, para que no te vas a comer una cosa así. Venga. No, man. No, Trágalo, trágalo. Aquí está el agüita. Qué asco. No respire. Ay, no, güey, bátalo. Miren. Aquí está esto. Te estoy... Ya me agitaste mi café, hombre. Chingame. Yo me voy a estar y no me lo he comido yo. No mames, ¿sabes? ¿Dónde quedó? No mames, llame. ¿Sí sabe a ojo? Qué asco. No, 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 no. Tomen, ahí está. ¡No! No, no, no te vas a comer. No, te vas a comer. No. Es que a mí esto ya me puso en nervios. Sí, sí, sí. Ya a mí ya me puso en un nervio viscoso, pero sagroso. Con las preguntas, estas son las preguntas de los Pinky Lovers y están personalizadas, la divasa, la jose. Y aquí son preguntas del público y entonces tienen que contestar, bueno, van a leer sus preguntas con el arroba de cada persona y ustedes deciden si contestan o se quieren consumir algo de esto. Tenemos popó de pájaro, tenemos por aquí premios de cotón. Cotón es mi perrita que ya la conocieron. No, sí. Son unos premiositos. Tenemos charales, licor de café, tequila, vinagre de manzana y licor de café. Yo lo que no me voy a tomar nunca en mi vida y me puedo morir y me puedo ir corriendo es el popó de pájaro. No, el popó de pájaro. Y esa vaina que parece un pescado. ¿Qué es eso? Una vaina horrible. Mira, parece una vaina que tiene hasta uno. ¿Y tú qué sabes? Y eso es de aquí, los chapulines. Los charales son buenos. Pero no, Clemenza. Es una proteína muy rica. Ah, bueno. Es proteína. Me encantó. A mí me dijeron una vez asaditos con limón y chiquitos. A mí me dijeron una vez que eso te hace crecer. ¿En serio? Sí, a mí me dijeron una vez que eso te hace crecer. Los charales, no sé cómo que por los huesitos te hace crecer. No sé. En una de esas. Bueno, pues agarramos las huesas, la divas. Ay, sola. Con ya. Por favor, si pueden decir el arroba porque son los Pinky Loves quienes preguntan. Acá está su cámara. Ok. No, pero bueno, arroba no hay aquí. Arroba. Ahí no hay arroba. Anónimo, por favor, ok. Ah, ¿es anónimo? Sí, dice anónimo, por favor. Divasa, te amo, pero estoy pasando por un proceso de aceptación difícil con mis papás, como le hiciste para salir del closet. Anónimo, por favor. Bueno, eso de aceptación difícil con mis papás, lo que estábamos hablando hace poquito, o sea, yo lo viví. Lo que te puedo dar de consejo es que no es una situación para tus padres que va a ser fácil porque es lo que estábamos diciendo. Son una gente que está criada a otra generación. Ya nuestras generaciones van a ser mucho más afectivas y vamos a entender más lo que está pasando con nuestros hijos porque lo vamos a entender. Pero la homosexualidad hace muchos años era algo que era un tabú completamente hablar de eso y yo creo que juntos todos hemos estado haciendo que eso ya no sea tan así. Va a ser algo muy difícil por algún tiempo si de verdad no lo aceptan, pero todo va a mejorar y estoy seguro porque al final de todo son tus papás, ¿sabes? o sea, lo van a entender. ¡Eso! ¡Eso, chava! ¡Me ha ganado! ¡Coño! ¡Coño! A ver, ¿te gusta cómo te trata la divasa? ¿Arroba quién? Arroba Alela Arroba Jaime. Alela Rose. Alela Rose. A ver, a ver. Pero yo te voy a trochar. No, tú eras chévere, tú eras chévere. ¿Pero qué es esto? Vale. ¿Pero qué es esta vaina? O sea, tengo que ser sincero, yo siento que tú me tratas bien, pero hay veces que tienes tus momentos en donde me tratas tan burla que me haces sentir mal, que no está mal. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo cuando quieres hacer como reír a un público, una cosita, una no sé qué. Sí, lo que estábamos hablando con la conra. ¿Un chascarrillo? De que, como que no sé, como que a veces una se quiere pasar de cómica. Y yo también, yo también, yo sé que yo me he pasado. Y ella lo hace también, que es burla. Es un problema. No soy la víctima en esta situación. Yo sé que tú también has vivido cosas conmigo que tú dices, we're a burla con la José. Pero no quiero decir que tú me tratas excelente, perfecto y todo, porque, y Lusa, a ti te queremos una pregunta. porque está empezando el juego. Bueno, te queremos una pregunta. Mira. Esta es una ronda. Una ronda, una ronda, una ronda, una ronda. Tiene que también, hay que preguntarte a ti. Pero se supone, es que los Pinky Lovers ya no quieren que yo juegue como los Pinky Lovers. Que tú digas, coño, me cayó mal la divasa. Ay, imagínate que diga la divasa. Es complicado, ¿no? Es complicado, porque hace rato les estaba contando cuando llegaron, que la primera temporada, de verdad, yo agradecí muchísimo, y fuera de broma, y creo que la gente que está aquí en producción, el Glam Squad, y todos saben que, yo empecé desde cero, y realmente vinieron como, todos eran amigos, que me apoyaron desde el principio, y fuera de broma, de verdad, va a sonar muy trillado, pero eran mis amigos. Claro. Bueno, son mis amigos, y me apoyaron en esta etapa donde yo estaba empezando, y les hablé, oye, puedes venir, y confiaron en mí, me apoyaron en este proyecto, Loco, Mundo Rosa, todo este desmadre, Pinky Promise, y la realidad es que, no he tenido un invitado, o invitada, que me haya caído mal, porque todos han sido amigos, y algunos que no, no son amigos, que conocía probablemente, con algunos no he tenido como tanta cercanía, y no han sido como, tan empáticos, en algún momento, en la situación, pero no quiere decir, que me cayeran mal, pero ponte tú, porque si caerte mal, caerte mal, pero, yo tengo la próxima pregunta, no, no, pero sé, pero que no, no sé, y name, ¿cómo era que dijo ella? No name, o yes name, no name, no name, no name, no name, no name, tómate la rama, ya está ya, no, 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 porque, me evadiste la pregunta, completamente, no, pero puede ser, puede ser variado, yo no puedo ver, no, si, yo no puedo ver, no, es, una cucharita, si, eso se ve, que eso es Nutella, con Ferrero Rocha, no, mentira, no sé, ay, no, mames, ya lo olí, no, y, ahorita van a ver, las dos, ay, ay, yo ya, se supone que no jugaba, wey, o sea, una cucharada, dale chicas, tú eres fuerte, tú eres, arrochísima, ¿quieres probar? salvamos de esa, un poquito, pero es el vaso, yo tengo los pelos parados, venme por favor, no, 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 por favor, no te lo tome, no te lo tome, te deja pasar, no, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, ay, a qué sabe, acá sabe, o una gran actriz, ¿se lo trago? no, escúpenlo, 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 mamá, ay, yo, yo no quiero beber, ay, ay, agua, 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 yo quede, bueno, se abortó, se abortó, mingy, promes, eh, mamá, mamá, casi me hace vomitar, pero era muy burla, yo leí que era como salado, o sea, pensaste que era salado, no, leí que era como salado, no, pues sí, quién sabe quién agarró la popó, porque estaba muy, o sea, güey, vieja, estaba muy aguaíta, ya, ya, ya jugué, ya jugué, ya ven, ya ven, a ver, van ustedes, no mames, aparte de una fui yo la, la pendeja, ay Dios, ay, qué horror, que arreglo la gente, pero vale, la gente sí pregunta estupideces, y esto lo respondo, y cagar la risa, hay una probabilidad, de que tú y la divasa, sean parejas, y si queremos besos, de Brian, ¿quién le lo arroba? de Brian, de Brian Show, no, de Brian Show, de Brian Show, yo dije lo mismo, de Jan Jan Nalgo, ¿ya me dijeron quién? no, de Jan Jan Nalgo, es que nosotras somos como hermanas, nosotras somos hermanas de toda la vida, nunca, nunca, es que ni siquiera en la mente, o sea, es como, es como si yo te dijera, mira, te gusta tu hermana, es como incesto, un incesto, eso es burla, y eso es su live, ok, no es que ni siquiera, no, 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 o sea, que ni siquiera nada, nada, ni un pensamiento, nada, ni un mal pensamiento, ni un mal pensamiento, ajá, Fucmarriquil, o sea, coger, casar o matar, con Rodrigo Bayardo, ay, el Rodrigo, André Garón, y Alejo Higoa, a ver, a ver, espérense, o sea, escoger, casar o matar, pero hay que poner una pausa, porque Rodrigo es el productor, Rodrigo es el productor, ya tuvieron una entrevista con él, en Radio de Baza, muy conocida, en Radio de Baza, y champaña, lo invitamos aquí para Pinky Pro, cuando quiera venir, champaña y toda la cosa, siento que yo lo conozco de algún lugar, tú me dijiste eso, que tú lo conocías de algún lugar, no sé, bueno bebé, él es productor famoso, si tú lo conoces, escríbele, porque te recuerda, él es productor famoso, él ve todo lo que yo publico, y si digo algo de él, se lo ve, eso lo va a ver, pues mira, no sé de dónde, pero yo vi el programa, y su cara me es muy conocida, muy familiar, seguro hemos trabajado con él, no bueno, es mi ex, ¿no te acuerdas de la canción, que ella había hecho con Marjorie de Sousa, ex, 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 no, eso nunca salió, está en YouTube, no, era como una vaina, como una promoción, es que este saca puras canciones, y nunca nada, un relief, eso desaparece, la que ahorita mostré una, ahorita mostramos una, oye, ahorita, sí, ahorita canté en una, pero espera, si hubo un tema importante, sí, fue Clemenza, es que coño, pobrecita, bueno mami, responde, no, bueno, es que me están diciendo, explique, porque explique, se están haciendo loca, responda, Andrés Aroz y Alejo Higoa, bueno, Rodrigo Gallardo, lo prefiero matar, porque bueno, es que he pasado, Gallardo, es vallado, es vallado, vallado, no vallado, pero bueno, a Laura Conla, a Rodrigo lo vas a matar, y por qué no matas a Alejo Higoa, no, porque prefiero, o coger con él, o casarme con él, pero Alejo Higoa lo tiene chiquito, bueno, pero me lo cojo yo, que tanto, amores, que tanto, ella fue la que me robó el novio, viste, y se quiere coger a mí, es que bueno, a mí me gustaba Alejo, lo que pasa es que bueno, obviamente yo era como niñita, pero a mí me faltaba, pero lo tiene así, bueno, amores, pero, pero que tanto, pero tan cómodo, una cosa, un homenaje, o sea, apenas y pin, nada mundo, bueno, ya lo conoce, porque estas se hacían hasta la paja juntos, asquerosa, pero que es paja, que es paja, ah, bueno, tú no querés chava, como una cosita, bueno, una noche borracha, después de tu rosyurcel, porque yo quedé muy borracha, y cuando fui a tocar, la mano se me, se me cerró toda, y eso fue burla, fue como, ¿qué pasó ahí? No quedó nada, desapareció, o sea, de verdad, ¿qué es eso? ¿qué es? ¡Wuuh! Y los tres, y Andrés Aarón, bueno, bueno, ya que me dices, ahora que me comentas, cojo con Alejo, me caso con Andrés Aarón, porque bueno, y Rodrigo Vallardo, chao, chao, porque Andrés Aarón es lo máximo, Andrés Aarón es lo máximo, y los otros dos, dos otros dos, son de, los que estuvieron en el programa, muy bien, chao, entonces le hacemos otra ronda, son varias rondas, así que vayamos, pero no, te toca la pregunta tuya, y ya la tenemos, agarra a ver cuál es, yo también voy a jugar, tú has salido a un escenario borracha, sí, coño, pero respondió realmente, divina, pero es que nosotras también, todo lo que hacemos es borrachas, ahorita estamos, ahorita no es que estamos muy sobrios, no tenemos ninguna, ninguna parte del día sobre realidad, pero bueno, cuál es la pregunta tuya, esa ya, ya respondió, no la tuya de la tuya, la tuya de ti, ok, ¿cómo viviste tu proceso de rehabilitación, Tony Repnap? Tony Repnap, ok, mi proceso de rehabilitación, no fue tan, tan malo, porque yo estuve muy acompañado, de mis amigos, de mi familia, de mi novio, ¿sabes? Entonces es como que, ¿tú novia actual? ¿el novia actual que tienes? Mi novio actual fue un proceso, o sea, fue una ayuda completamente, la verdad, él me cambió la vida, y me ayudó mucho a vivir ese proceso, porque él es sano, entonces él como que lo veía de afuera, y él ayuda a las personas, porque él es coach, entonces, como que bueno, me ayudó mucho en ese proceso, siento que, gran parte de eso se lo debo a él, y gran parte también a mí, de que bueno, también por, por generar contenido, porque esto es lo que me gusta, o por mí mismo, empecé a salir de eso, lo más rápido posible, porque yo quería ya empezar, a generar contenido, a generar cosas, a hacer cosas, a vivir con mis amigos, lo que me estaba perdiendo, porque cuando te pierdes, pues empiezas a buscar otros amigos, empiezas como, sabes, entonces, quieres volver otra vez a tu vida, pues a tu vida de antes, a tu vida en la que tú eres feliz, entonces, me encantó, entonces bueno, mi proceso de rehabilitación, siento que pudo, haber sido peor, la verdad, no me arrepiento de nada, fue perfecto para mí, un aplauso para la José, que la, están las cosas, bravo la José, yo tengo, estas burlas, pero bueno, ¿qué sentiste cuando se filtraron tus videos, teniendo el delicioso, arroba, at warfolf27, es que a mí, a mí nunca me pasó, o sea, mucha gente dice, porque yo tengo un video mamando huevo, pero no soy yo, es una persona que se parece a mí, y o sea, al principio se creía que era yo, porque como que salía el emoji, de la persona a la cara, y como que tenía facciones parecidas a mí, estaba como mamando el huevo así, y de par, o sea, yo la primera vez que lo vi, y yo dije, que loca, yo podría estar siendo yo la que esté mamando ese huevo, pero es que yo lo pensé, y lo pensamos todas, me lo pasaron por whatsapp, mi familia lo vio, pero no era yo, yo hablé con esta, y yo le dije, chama, dime la verdad, oye, yo estaba en el casaco, estaba en la boda de Conrad, tú no estabas, yo estaba en la boda de Conrad, y en el medio de la boda, y en el medio de la boda, me llegan mil mensajes, chama, cha, cha, y yo no lo podía creer, yo me asusté, o sea, me llegaron hasta aquí las bolas, y yo decía, oye, ayuda, que es esto, tu mamá nos va a matar, pero, al día siguiente publicaron, al día siguiente publicaron en el video, como que si no la hemos y no era yo, es que era un huevo, era un huevo grande, era como de 25 centímetros, y lo peor de todo, ya es que lo peor de todo, es que yo, que no lo estaba haciendo, no lo estaba haciendo bien, era como por intimidad, y si tú vas a mamá huevo, tú tienes mamá huevo bien, era burla, claro, no, yo mamá huevo, yo es mamá huevo, es pertísima, mira estos labios, divasta, que es eso, mamá huevo bien, mira, claro, es que si tuviera como algo, para demostrar, pero es que yo no me hago, porque esa es una raya, con los otros hombres, no van a querer que sea, yo le dije, Pedro, pero si te ha filtrado un video, por lo menos, al no bien, niña, saca lengua, tíjito, la cosita, y eso que yo me meto a mis huevos, pero, no puedo, pero, no era yo, o sea, el modelo era como un carajo, que se llama anglo barroso, no sé, como que de Panamá, Colombia, algo así, como de only fan, era una vaina de only fan, pero no eras tú, no era yo, ¿te hubiera gustado ser? me hubiese gustado, porque el tipo, una milena, era, 25, una cosa gigante, o sea, medidas, aproximadamente, no, 25, él tiene, en su Twitter, él tiene el nombre, ángelo barroso, 25 centímetros, XXL VIP, Colombia, una vaina así, y yo, bueno, no, para Dios me fue sedado, pero, pero no te diste, amiga, y que de raya, y que, ok, a ver, que te puedo preguntar, que le podemos preguntar, una guarana, bueno, sigan con sus preguntas, y ahorita ya me pregunten, tú dices, yo feliz, pero sigan con sus preguntas, pero conchale, no te pares por los pinky lover, pinky lover, ¿qué es eso? pero es que vamos a regañar, las pinky lover, de ella, ya tiene que jugar, si yo juego feliz, bueno, la pregunta, ahorita se la hacemos, pero ahorita lo que piensan, ajá, otra pregunta, no, sí, a ver, a ver, a ver, no, a ver, la mía fue burla, pero a ver, no, no, vaya, hay un miragre de manzana, a ver, ¿cuánto te mide? A ver, ¿cuánto me mide? Hablando de... Michi Micho, Michi Micho, elabora, la Conra conozco, ¿quién preguntó? Conra, cuéntame, responde tú, responde tú, porque la Conra y yo hicimos un trío, pero ¿quién preguntó eso? ¿por qué? ¿por qué preguntan medidas? Asquerosa gente, pero cuéntame Conra, mira, la Michi, Michi, Micho, Micho, ya es la cochina, Conra, ven, ven un momento, que la otra pregunta, ¿qué pasa conra? Conra tiene marido, oiga, Marica pasa, te va a quemar el marido, mira que César me va a quemar, pero César, tú sabes que no hay nada, no se va a quemar, Conra ya ha estado en los capítulos de Divas Arras, Habla aquí amiga, no bueno, ¿cuánto me mide? No bueno, yo estoy borracho también, no, una representación con un objeto de la mesa, a ver, como añárselo, no mal, pero es que no cuento, a ver, aquí tenemos este, a ver, si quieren aquí podemos, ay, como que ahí va, ¿estás cortando? ¿cuál es? ah, lo digo, pero porque la José, me ponía bien en esta situación, aquí tenemos un, no, esto es muy pequeño, eso es mentirosa, yo lo tengo grande, cagada, ajá, que ya le iba a lo decir, yo lo tengo grande, exacto, como así, ajá, bueno, y Lusa, ojalá, la José 25, ay, por favor, vamos a ver, claro, no, no, bueno, ¿sabes quién la tiene grande, amiga? Usted, ¿qué? Usted es una amiga, vale, usted es una de mis amigas, usted es una de mis amigas, y usted también es una amiga que está bota, amiga, es que las venezolanas somos, nada, venezolanas, es que LVIP, bueno, o sea, a ver, ya no entendí cuál fue la medida, elabora, porque lo trajiste a mí, así, así de largo, 19 así, grosor, así grosor, como un poquito más grande, poquito más grande, gracias, no, yo antes de morir, me bebé vinagre de manzana, pero, pero si esa la va a adelgazar, bueno, no sé, la próxima, danos tres consejos para no regresar con tu ex, arroba, arroba CCRP, ahora, tres consejos para no regresar con tu ex, chame, es que esto es burla, nada, chame, no, bueno, como que lo primero que yo hice fue bloquear, bloquear de todos lados, porque obviamente si uno no ve a la gente, uno la bloquea y ya bloqueada, quedaste, quedaste, pero tú no puedes dar, eso es consejo, amiga, porque tú eres la amiga que menos podría, pero si yo cuando he vuelto con mi ex, tú eres tú tampoco, porque tú vuelves, tú rompes y rompes y rompes, rompes y rompes, rompes y rompes, pero porque no es, porque no es bonita, pero bueno, porque no es, en cambio yo a la Rodrigo, mira, tú me vas a perdonar, pero yo a la Rodrigo la dejé, pero yo a la Rodrigo la dejé y la dejé, pero no perder, porque te agarro a coñada, porque si no, pero cuando, porque te rompió el televisor, porque te rompió el televisor, pero terminé o no terminé, mira Pinky Lovers, Pinky Lovers que estaba viendo aquí, está muy borracha, espérese, no, yo terminé, no siga consejo, no siga consejo, no siga consejo de la diva, porque en Aguara, el consejo se le hace bloquear, si usted quiere volver con la, si, si usted quiere volver con el novio, el televisor, el cuchillo, le sacó el cuchillo, le robó un teléfono, el pasaporte, estoy muy informada, el pasaporte, era loco, le quitaba los teléfonos, le tomaba fotos de nuevo, cuando no se daba cuenta, no las dejaba salir a bailar así, de desmadre, no íbamos ni hablar por teléfono, porque me bloqueaba a veces por teléfono, yo decía, bueno, pero ya, se busca macho nuevo, ajá, eso, eso, porque tampoco, jamás está reviviendo viejo, que quiero macho nuevo, la gente que está viendo, dos millones de visitas, que bueno, ya no vas a regresar con él, ¿verdad? no, jamás, jamás, menos mal, bueno, entonces los consejos, yo siento que bloqueara a tu ex de todos lados, y como que ya, empezar a salir, darte más tiempo para ti, trabajar en ti, por supuesto, y esos son los tres consejos, ya meto a veces más de antes, la divasa, será que, yo agarro una pregunta de la host y tú una divasa, exacto, pregúntese a ustedes, yo voy a responder la tuya, es que güey, no se me ha reído, a ver tú, no, tú, ok, ¿a quién de todos los nominados de los MTV 2021, no se merece la nominación? ¿arroba? de todos, ¿quién fue arroba a quién? la verdad, ya perdón, perdón, es que luego me he reído, villalpandopap, 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 exacto, a ver, es que, o sea, meterme en polémica otra vez, no, yo iba a decir que, honestamente, o sea, honestamente, honestamente, nos van a quemar la gente y todo, pero yo siento que nosotras, aunque somos las que más votos llevamos, no lo merecemos, porque coño, nosotras tenemos ocho podcast, maguara, tú dices, y o sea, a mí me gusta mucho, a mí me encanta, me encanta nuestro concepto, amo nuestro podcast, pero estamos compitiendo con gente que ya lo está como muy en serio, y nosotros somos como, como que acabamos de empezar, yo siento, yo siento que no lo merecemos, no quiero ser la vilalish de la cosa, pero, o sea, después de todo, después del desmadre que han echado, o sea, me encanta que, aparte de todo, son como súper sensatos, humanos, humildes, o sea, están muy cañones, o sea, tú llevas cuántos como cuarenta, verdad, tú lo merecemos que nosotros, en realidad, no, ¿de qué están hablando? O sea, vean sus números, y vean toda la gente que lo sigue, o sea, son personas importantes, se lo merecen muy cañones, es más que voten, es más voten, sí, todavía pueden votar, sí, porque para este capítulo todavía pueden votar, sí, eso sí, así cámara uno, vamos Pinky Lovers, fuerza Pinky Lovers, vamos Pinky Lovers, hagamos team, con Radio Divaza, pero exacto, eso lo respondí yo, la verdad, pero tú tienes que responder, si el año que viene, te nominan Chama, nosotras vamos a hacer que tú ganes, tú ganes, porque de verdad, hablamos con Natalia y Coco Chama, epa, bueno, ¿qué es Coco Chama? sacamos, sacamos coño del bolsillo, ¿qué es Coco Chama? no, bueno, tienes razón, ¿qué es Coco Chama? no, Coco es una versión posible, y Chama es otra cosa, Coco Chama, Coco Chama, es que perdón, no entendí, Coco Chama, me encantó eso, no, bueno, de verdad, tienes razón, en realidad, nosotras no lo merecemos, no es que no lo merecemos, capaz, somos las que menos lo merecemos de nuestra nominación, es que tú ves otros podcasts como La Cotorriza, que tienen 170 capítulos, y en realidad son las que más están votando por nosotros, pero porque estamos mandando a votar, y porque bueno, somos como fandom, youtubers, ajá, pero como que a nivel de podcast, nosotros los... ay, pero yo quiero el premio, Chama, yo lo quiero, ay, yo lo quiero, yo quiero tener así el premio, pero como que coño, a ver tu razón, oigan, pues igual en una de esas sí pasa, o sea, es mi primera nominación, a ver, los sueños se hacen realidad también, y también está padre que ustedes sean como bastante humanos y aterrizados, y que sepan que a pesar de que tienen pocos capítulos, puede ser que pase, yo, la verdad, los 100 kilómetros a votar, ya con solo más, que ojo, también la cotorriza, los amo, son mis amigos, es lo vi, lo que yo quiero decir aquí, es que, o sea, ya con solo el hecho de estar nominado, y haberme despertado esa mañana, sintiéndome mal, diciendo, sabes qué, quiero hacer un mejor trabajo, quiero hacerlo bien, y despertarme esa mañana, y ver el mensaje de Conrad, mi amiguito que me escribió, Chama, estás nominada a los MTV, que es la primera vez que estuve nominada, y después de todo lo que pasé, es la primera nominación de las hostes, fue bien, pero fue demasiado, o sea, fue como, es muy cañón eso, necesitar que Pedro se despertara, no lo podía creer, estaba con mi novio, lo desperté gritando así, no lo puedo creer, y sabes, o sea, fue muy, fue divertido, muy emotivo, sí, o sea, porque claro, o sea, no sé, me imagino, tú lo viste con lo de los Spotify, uno no se espera eso, y de pronto pasa, pero está bonito como el efecto sorpresa, está muy increíble que también lo vibren así, y seguramente va a pasar, porque son auténticas, es que yo de verdad estoy impactada, y muy feliz de que estén aquí, porque son esos, o sea, lo que son aquí, todo el tiempo lo proyectan en su programa, y en su vida, yo tengo, falta, has tenido un sugar daddy, si sí, cuál fue el trato, ay, arroba el quién, arroba el quién, arroba Yaret Citobar, Nahuara y lo peor de todo, Yaret Citobar, gracias por esta pregunta, responde, sí, ya responde, bueno, ándale Pedrito, es que fue burla, amore, tómate un shot y responda, o tu mamá se va, bueno, tómate el shot, no, me va a tomar el shot, pero quién va a ser el sugar daddy, es él, no, o sea, tú cuéntalo en secreto, cómo va a ser Nicola, así, pero no por qué, no, no, ojalá, ojalá la Rodrigo me hubiese dado algo, era yo la de los reales, yo sin secreto, ojalá, ok, pal, uh, fondo, 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 ese no era el segundo, eso, bueno, muy bien, pero será como mezcal, pero ya lo, era, era como mezcal, está bien, que no haya respondido, amigo, no, amor, porque tienes integridad, está bien, que no haya respondido, oye, mira, cuando lo considere una mensualidad fija, lo voy a decir, pero por ahora, cosas de una vez, no lo voy a contar, hace un regalito ahí, Pedro, ronón, ajá, no, 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 pero yo quiero una vaina constante, sabes, como a largo plazo, sí, claro, o sea, inclusive como así, un hogar, mínimo 48 mil, un hogar, o sea, a ver, hogar, coche y tipo de mensualidad, no, yo quiero más, quiero que te den más, pero porque una es, si no, si no quieres, preséntamelo, obvio, es que pasó ayer, ayer pasó, pero ajá ya, ay, qué duro, porque no dijiste, a una semana, para qué tomo si lo vas a decir, porque yo no dije, yo dije, a una semana de tu cumpleaños pasó que llegó alguien y así, bueno, ahorita luego me cuentas, las cosas, una guara me preguntaron algo burla, ¿de qué? no, bueno, pero, burla es como de broma, no, hasta cua, pero yo la leo, yo la voy a leer, yo la leo, es más, es más, es que ya lo respondimos, pero está bien, y esa piedra que tienes tú en esa mano, chica, en la guara que bella, yo quiero una roca así, no, y esta sí me encantó, me encantó, es para hacerlo, se ilusió, está de aquí, este es un brillantito así, pero me gusta, todo de la mano, esta es cierta, yo quiero una así, muéstralo un momento en la cámara, yo se la mostro a mi novio, este, mira, Chama, Chama, mira el regalo, mira el regalo que le dije, Chama, mira la roca, oye, no, pues mi marido ahora decía, y mi marido Anidez, que padre, alguna vez has tenido sexo con una mujer, arroba Valeria Luna, ay no, no sé, nunca, jamás, 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 yo fui, yo fui como muy, transformada, ahora te preguntamos a ti, tú has ido para Luna, para Luna, para Luna, para Luna, ¿qué es eso? como, es que, ¿qué es para? para Luna, Chama, ¿no has sido lesbiana alguna vez? como un día, para Luna se dice, con una amiga o algo así, no, nunca me he besado, no, ni un nada, ni un besito, pero quiero saber cuál es para Luna, ¿qué significa? para Luna, pues, yo pensé que tú de Luna, ser lesbiana o para Luna, para Luna, es que explícame, ¿es beso, beso de lesbua? como que chiva, o sea, ¿es beso, blow? ¿es blow? ¿es blow? para Luna, chama, ¿qué es lo que hacen las mujeres cuando se lesbianean? como la tijeretean, para Luna, puta madre, ¿estoy muy malo o qué? ¿por eso para Luna? para Luna, ¿no? no, nadie, hay nadie de aquí sabía, no nos has besado, o sea, piensa decir, pero bueno, te preguntamos aquí, no, bueno, a ver, que si alguna vez he besado a una mujer, la verdad no, y tampoco tengo un tema si lo hago, o sea, inclusive le he hecho a mi marido, o sea, es que estamos leyendo las preguntas y coño, es que coño, cada vez se hicieron peores, yo no entiendo, agarramos una burla y ahora estamos de peor, 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 la mía es, ¿cuál es la pelea más violenta que tuviste con Rodrigo? Elabora, Rodrigo es el producto, elabora amiga, elabora arrobatatismes, el productor de la televisión que le aventó y toda esta situación, y hasta fue a su programa, veanlo, una de las peleas más fuertes que tuvimos, la verdad, y fue como, es que nosotros tenemos un problema que volvíamos y veníamos y volvíamos y veníamos, y entre eso, siento que cuando tú estás en una relación que tú vuelves y tienes, hay peleas por si quieres volver a estar con una persona o no, y entonces eso fue una pelea que tuvimos, porque yo me hubiera borrado, cuando te robó el pasaporte, no, pero esa fue la última, yo no estaba hablando de la última, no, pero cuando te robó el pasaporte que te ibas a ir a Brasil, sí, por eso, yo me iba a ir a Brasil, este, y él me robó el pasaporte en minutos, días antes, sí, para, para que yo no me fuera a Brasil, porque era un viaje muy importante para mí, este, ¿Era de chamar? Iba a sacar visa, iba a sacar la visa del trabajo aquí, ajá, y le robó el pasaporte para que no fuera, para que no fuera, ¿cómo crees? Fue dos cosas distintas, porque la primera vez estaba debajo de mi nevera, pero la segunda vez sí se la había llevado él, fue como, es que para Brasil piden entrar la vacuna de la, de la fiebre amarilla, y necesitaba volver, necesitaba que me sellaran en el pasaporte esa vacuna, pues, y él se había quedado con la, con el pasaporte para que yo no pudiera ir, y llegó la gente a vacunarme, y yo como que, ay bebé, no consigo mi pasaporte, pero ahí volviste con él, ajúro un día, y tuve que volver con él, un día, porque yo ya estaba terminada, porque yo ya estaba terminada con él, y tuve que volver con él, así era lo tóxico, que se robaba mi pasaporte, para que yo tuviese que de alguna manera, volver a él, ¿me entiendes? Y cuando él llegó, ahí apareció el pasaporte, de la nada, porque Pedro volvió con él, pero cuando estaba peleando, el padre resaltaba, no, no habíamos juntado, no, yo vivía en el departamento, del departamento de abajo, y yo iba para arriba, aca ratico, o sea, eso era como mi casa, pero me ayudó a buscar, y no, no, no lo revisé, en todos lados, y resulta, en mi cuarto, en el cuarto de este, en el otro, en el cuarto del gato, no sé qué, para abajo de la cama, cuando él llega a mi casa, yo también con mis pensamientos tóxicos, yo le digo, ay, no le menciono nada del pasaporte, al día, porque yo sé que lo tiene, al día siguiente, cuando ya me llaman, ay, pásame el pasaporte para sellarte, yo como que me hago la loca, como que lo busco, este, y yo todavía tenía mis dudas, de que, no, pero es que yo tenía mis dudas, de que no había pasado, hasta la última pelea que ellos tuvieron, él le volvió a robar el pasaporte, le volvió, y ya, y me di cuenta, ay, dos vasos son cuatro, ya, entonces esto es algo que ya ha pasado, y lo que pasó fue que, yo le digo, ay bebé, ay, no consigo mi pasaporte, ¿dónde será? ¿qué estará? y él va, ay, en menos de dos minutos, ay, aquí está, toma, aquí está, y le pregunté, ay, ¿dónde estabas? como cosa mía, y ay no, en una vaina que yo había buscado 300 veces, porque mi pasaporte, o sea, para una extranjera, el pasaporte es como lo más importante, lo más importante, y es un documento importante para todos, y más porque mi pasaporte es portugués, como que, y yo, yo lo que siento es que Chama, él te hacía sentir muy chiquito, cuando tú hablabas con él, tú hablabas como así, como con mi, era otra yo, no sé, no sé quién era cuando estaba con él, y no grababa, fue una época muy fuerte, ahorita me siento muy yo, siento que he sido, he vuelto a ser yo, te liberaste, dejé que no he estado con él, la verdad que sí, y también quería como el foco, ¿no? lo que decían, no sé si foco, pero, quería que dijera, ay, a lo mejor no es foco, pero la juro, quería eso, y no es por para él ser famoso, era por él tóxico, o sea, no era por él, porque él quería ser famoso, porque yo sé que no, era por él tóxico, por él es de su ego, el ego, el ego de sentirse, pero es una diferencia de edad, siento que la próxima vez, que vaya a tener algo, con alguien de 44 años, no va a ser para tener, una relación seria, sino como para divertirme, yo hasta se quería casar, puede ser una relación seria mami, pero una buena relación seria, una buena relación seria, bueno, respondí la pregunta, muy bien, oiga, muy bien, falta una pregunta, una ya, falta una, que tiktoker mexicano, te cae mal, Johanna Sánchez 00, a ver, ¿cuál es eso, licor de sandía? No, 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 vas a contestar, ¿cómo es chamán? ¿vinagre de sandía? ¿vinagre de sandía? se ve rico, la verdad, se ve rico, pero es que hasta cuando voy a decir, la misma gente, sí, la misma gente, no vinagre de manzana, no licor de sandía, me paso por el culo, tu pregunta, Johanna Sánchez 00, licor de sandía, total, ¿sí? strawberry kimchi, ¿de verdad? es rico, el licor de sandía, bravo a los pinkie shots, gracias, Susana, licor, padre está ahí el chan, ¿será que la estamos dando por todo? Está padrísimo, gracias, baby, pues, ¿qué te digo? Solamente, tengo que decirte, felicidades, eres una fregona, todo lo que haces, todo lo que te lo propones, lo realizas, te admiro mucho, feliz, felicidades por este año, feliz de haber estado en la primera temporada, te amo, te adoro, y sobre todo, comadre, te quiero, que sean muchos pinkie años rosas, que queden todavía por venir, te mando besos, te dejo que ando ensayando, felicidades, Pinky Promise, ¿qué onda? Quiero felicitar a todos mis amigos de Pinky Promise, por su primer aniversario, Carlita, te amo, y a toda la gente que está detrás del programa, que no se podría decir sin ustedes a la producción, les mando muchos besos y bendiciones, y ojalá nos veamos pronto por allá, feliz aniversario, estoy pasando la voz, ¿cómo la están pasando ustedes? Ay, bien, bienísima, me encantó, oye, ¿todo bien ahí con sus bebidas y toda la cosa? Sí, yo estoy tomando el trago de ellas, del trago mío, del trago de tuyo, yo te lo robo, yo te quería preguntar, mira aquí Susana, esto que tú tienes aquí de Britney Spears, esto, porque esto tiene una firma de Britney, ¿esto es verdad? Es real, es la firma real de Britney Spears, es lo más cercana que he estado de Britney, la realidad es que soy súper fan de Britney, no la toques, pero yo sí puedo, pero y si se daña, no se daña, ella va a dañar, la firma de Britney Spears, ya la quiere borrar, es una buena impresa, ¿cómo la conocí? Ojalá lo hubiera tocado algún día, soy súper fan de Britney, de hecho la primera temporada tenía una foto de un disco que ella hizo, de los hits padrísimos, y ahí puse mi fotito, porque soy súper fan, pero esta foto, la realidad es que me la regaló alguien muy especial, que tuvo la oportunidad de compartir una campaña en algún momento de la vida, y estar con Britney Spears, y hasta me enseñó foto con ella, yo me desmayo, porque yo no estuve, pero en algún momento vino al set, y vio que yo era muy fan de Britney, y me dijo, oye, yo tengo algo muy especial que regalarte, y de pronto dije, ok, gracias, me dijo, luego te lo voy a traer, y pasó mucho tiempo, y luego Dani llegó, y me dio este regalo, y de hecho tengo otra foto, porque son dos fotos diferentes, y es la firma de Britney Spears, pero yo no estuve, mi queridísimo Alfonso, me regaló este gran detalle, porque sabía que era súper fan, y pues miren, el honor de aquí, háganle cuenta que yo la conocí, y estoy súper feliz, porque, vamos a ver, me pasas en el nombre de la Alfonso, a ver si nos da también como cosa, nosotros amamos a Britney Spears, de toda la vida hablamos de ella, es más, tú tenías en Javo, una cuenta que se llamaba Britney Spears, porque yo me creía Britney Spears, yo también me creía Britney, en algún momento de la vida, y tú perdiste esa cuenta, sí, ahí estaban todos mis furnis, y fueron a sus conciertos, en algún momento, yo en Venezuela, en Fatal Tour, en Caracas, tú no, yo no fui, pero era pobre, yo fui a Circus, mi hermana fue, en Los Ángeles, que fue como una sorpresa, y la vi, pero nunca lo toqué, quiero que vuelvan los conciertos, el último fue, o sea no estuve de las más cerquitas, es que yo siento que bueno, ella ahorita con lo de Las Vegas, ya no va a ser más residencia, y ella ahorita está pasando como ese proceso, de salir de la tutela, de entrar a la tutela, entonces no creo que ella anuncie todavía, nada nuevo, ojalá que regrese, le mandamos el apoyo total, a la Britney, sí, vamos Britney, Free Britney, Free Britney, Free Britney, oigan bueno, vamos a ver el Pinky Challenge, que hicieron, que está padrísimo, y ahorita regresamos, de Pinky Promise, a mis amigos, Carlita, de mi corazón, cuñada, Dani, Quique, los quiero, los adoro, felicidades por el primer aniversario, sé que es el primero de muchos, que siguen el éxito, invítenme otra vez, los amo, hey, que tal, soy Roger González, y quiero aprovechar, para felicitar a Pinky Promise, por este año de aniversario, yo he sido parte, de los invitados de Pinky Promise, y de verdad, he sido una de las mejores entrevistas, Carlita, te adoro, con todo mi corazón, y que sean muchos años más, es un increíble proyecto, y la verdad, la hemos pasado muy bien, muchas felicidades, y me encanta tu trabajo, felicidades a toda la producción, y sigan haciéndonos reír, chao. Pinky Challenge, Pinky, game over. Time over. Hey! Pinteame Pinky Challenge ¡Oigan! ¿Qué es? ¡Oigan! Estoy sorprendida con lo guapas que se ven en su challenge ¿En serio? No mames, oigan Es la primera vez Primera vez que a ella, a mí sí Tú, a tú sí, una vez Pero no tuvimos peluca Bueno ¿El peluquismo lo usaste en algún momento? No, chamas, de verdad que yo nunca he estado como dragueada ni nada Me da miedo que te veas porque No sé si te vaya a gustar mucho A mí me encantan las pelucas y todo este desmadrito de así ¿Tú usas peluca? Ahorita traigo cortinas Pero si esta es cortina ¿Jalásela ahí un momento? Sí, así de que ¡Jalásela! ¡Jalásela! Oigan Bueno, vamos a Yo Nunca Nunca ¡Comadre! ¡Feliz primer aniversario, Carlita! Que sean muchos más y por favor nunca canes porque tienes un gran corazón Tienes un gran corazón te amamos y sobre todo de verdad eso todo el éxito que sigas haciendo muchas, muchas, muchas temporadas qué bueno que te aventaste a hacer ese riconcito de Pinky y que tengas a más celebridades gracias por tomarnos en cuenta y ¡Feliz aniversario! ¡Te creemos, Carlita! Top 5 Yo Nunca Nunca Yo Nunca Nunca me he enamorado de algún actor con el que he trabajado Es que no enamoré a la confusión Yo Nunca Nunca muchachas he hecho un trío ¡Ay, qué aburridas! Chupando sola yo Yo Nunca Nunca me he hecho la depilación láser completita del área del bikini incluyendo la parte de atrás Interglútea Güey Güey, yo quisiese Está muy buena, ¿eh? Sí, está padre Es que me duele todo, güey No, no duele Yo la primera vez me dio pena Porque ahí te rasuran y todo ¿Y cómo te pones? O sea, de que así Ajá, y luego te van las dos O sea, ¿haz de cuenta? O sea, así A ver ¿Puedes elaborar? No, pero aparte es de que Buenas tardes Sí, entonces Ok, primera parte del bikini ¡Ay, ya! Terminamos Vamos a alimentar glútea Claro que sí Entonces, ¿te voltea? Mucho gusto, señorita Mucho gusto Y te pones como perrito Entonces, ¿verdad? Y entonces como una cosa de Este, nada más puede Este, agachar un poquito más Oye, a mí no me pusieron así, ¿eh? Nada más te aviso ¿De qué estamos hablando? Ay, no Ya, siéntate Yo nunca, nunca he llegado a convivir Con gente muy decente Posterior al delicioso A escondidas en lugar público Casa ajena ¡Huevo! ¡Ya lo paramos! Y cachete rojo Así de ¿Qué? Ya me perdí horrible Estoy confundida Eso es algo que le pasó a ella, güey Yo nunca, nunca me he tomado una foto desnudo Ah, yo sí No las he mandado Que es otra cosa Ah, ok, ok Yo nunca me he tomado fotos desnudo ¿Por? No sé, como que digo ¡Ay, no! ¿Qué va a decir Dios? O sea ¡Ay, no mames! No manches que dices eso O sea, ya después de todo lo que has hecho ¿Lo has visto en la cruz? ¡Te vas a ir al infierno! ¡No mames! Cuando te están metiendo dos güeyes ¿Qué piensas? ¿Saben el juego de Nunca, Nunca? Shocking Agarra sus termos Ok ¿Los termos? O lo que quieras No, esos termos creo que no traen nada Ok Por cierto, traen esos termos oficiales ¡Uuuh! Es para yo me quiero llevar esto Dios mío Ya me lo llevo Es por supuesto Esos de ustedes Es que no puedo creer que dice Jota Yo voy a tomar esto así como Tomando agua sencillita Así, casual Ese es el Rose Gold Como los de Mariano Ese es el unicornio Exacto, tomando agua sencillita Porque aparte nadie ve que estamos tomando ¿Están de acuerdo? Está padrísimo Pero sí estamos tomando Estamos tomando, sí Para que la gente sepa Sí, entonces Rose Gold Este es el unicorniano Y bueno, pues ya van a ver próximamente Los termos van a salir en la Pinky Shop Padrísima Pero vamos al Yo Nunca Nunca Y vas a vender esto, Chama Ven Sí, la Pinky Shop Deberías vender Ay, güey Ustedes ya sacaron lo de los pants No tenemos que sacar más Pero queremos sacar más De radio Y tú vas a vender esto ¿En cuánto lo vende? La verdad es que todavía no sabemos cuánto Eso lo va a saber la producción O no sé quién Pero están hechos a manos Están hechos a manos totalmente Y de hecho le quiero dar Le quiero dar el crédito especial a mi hermana A Fabi Mi hermana Fabiola Es la que está haciendo estos termos padrísimos Y piedra por piedra El parche Y todo el desmadrito Lo hace ella Así que, Rabito ¡Te amo, manita! Ella es la encargada de la Pinky Está muy padrísimo Muy brillante Pero bueno, a ver Yo Nunca Nunca Ay, Dios Va a ser una rondita Va a ser una rondita Así cada uno va a decir unas cosas Ahorita ¿Ya están muy listas? Dale, pues Yo ya tengo mis anotaciones Va Ok Yo Nunca Nunca He prendido el boiler Y no me he metido a bañar ¿Saben qué es boiler? Como el calentador Sí Lo que pasa es que Como que siempre está prendido Pero el calentador Está como siempre prendido O hay que prender O eso se apaga Ay, mami ¿Será que eso explota? Y claro Por eso es que nos llega la luz en 8000 No lo puedo creer Con razón O sea, el boiler Bueno, pero en mi casa En la casa que yo estoy ahorita nuevo No veo el boiler El boiler no existe No Eso es como desaparecido Tú no, ok Pero yo sí Entonces yo debería apagar el boiler No, siento que sí han estado Llama a tu mamá No, siempre lo prendo Siempre está prendido como 24-7 Ni sabía que eso se prendía y apagaba Siento que está apagado Y en la casa y en todo No Es que claro Como un avión de Venezuela En donde Venezuela La luz es gratis Ajá Es que en Venezuela Los servicios básicos El internet La luz, el agua Todo es cero dólares Una casa así Y aquí cuesta No sabíamos Entiendo, entiendo Entonces por eso Nos vendría la luz en 8000 Claro Oigan, bueno Vamos a tomar todas Espérense Vamos a tomar Es que por eso yo dije Que no van a saber Ay, estas TikToker No tienen nada en la cabeza No, no, no No, espérense Claro que sí tienen Lo que pasa es que el boiler En México Cuando dices Cuando vas a prender el boiler Es cuando vas a calentar a alguien Sexualmente No, no, huevo No, no Ay, pero es la loca Ya entendí Ya entendí O sea, cuando prendes el boiler Y no te metes a bañar No, Paco No, es tiempo Es horrible Yo sé así Pues sí Una es microondas Exacto O sea, yo nunca, nunca He prendido el boiler Yo pensé que estabas hablando Del boiler Del calentador Y no me hicieron una maldita Porque dejaron Dejaron que una vez Como bueno Que hablen las frutas venecas A ver qué dicen Al revés Yo pensé que ustedes Me estaban como Llevando por la tangente ¿Sabes? Como por otro lugar Ay, no Me estaban como desviando Lo pensamos como de locas Pensé que Es algo que se tenía que hacer Pensé que estaban desviando La pregunta Pensé que ustedes Me estaban desviando La pregunta O sea, es el idioma Ok, boiler es O sea Claro, como microondas Me encantó eso Calentar huevo, digamos No, a mí me encanta No cagas la risa Yo tomé 20 veces Casi Ok, van ustedes Yo nunca, nunca Ok, ¿tú? Eh, ¿tú? A ver Bueno, a ver Yo voy otro Yo nunca, nunca He bloqueado a un influencer Nunca No ¿A quién has bloqueado? Hola Hola, mi Rodríguez Ay, pero Coy Ay, yo no Siento que es como darle importancia ¿No? A la gente Lo que pasa es que Es un problema sentimental Ah, bueno Esa es otra historia Sí Elabor ¿Puedes elaborar? No, bueno No, vamos a invitarla Sí, pero puedo invitarla a Radio Divaza Lo que pasa es que ella engañó al novio conmigo Entonces Él engañó al novio conmigo Entonces eso fue burla Y yo lo publiqué sin querer Porque lo iba a publicar en el privado Y lo publiqué en mi Twitter normal Porque yo tengo dos Twitter Un Twitter privado y un Twitter normal Y fui a contarle a mis seguidoras Y se lo conté en mi Twitter normal Sin querer Pero a mí lo sabe Sí, por eso fue la pelea, chica Ah, bueno, si lo sabe, está bien, ok Entonces Bueno, pero ella no sabe que yo lo iba a contar algún día Lo estoy contando aquí como deprimencia Gracias Entonces Sí, eso fue burla Y el novio es más bonito que yo Yo no sé cómo lo engañó conmigo Es que es verdad Más bonito que yo, ¿tú lo ves? Y es mucho más bonito que yo A ver A ver, yo nunca, nunca ¿Puedo decir yo una? Dale, dime Sí Ok Yo nunca, nunca le he dicho a Ninel Conde A Patricia ¿Cómo se llama ella? Manterola Patricia Manterola A Patricia Mantola Manterola Manterola No, güara Pero es porque me haces esta maldad ¿Y tú por qué le dijiste a Ninel Conde, chica? Es que, ay, no sé ¿Por qué le dijiste a Ninel Conde? Es que antes de llegar acá estábamos en un llamado De una obra que se llama Siete Y yo de loca, no sé Fue de como de tonta Vino la tal Patricia Manterola Que ella es como la de Luis Miguel Y... Y la de Luis Miguel, ¿no? Es que yo tengo un equipo que me dice Como que quién es la gente Porque es otra generación, ¿sabes? Esa actriz y salió con él Es que tuvimos que ver eso, Richard Y Ninel Conde, yo sí la conozco Porque Ninel Conde, coño Entonces ella vino Pero ella vino con lente Con tapabocas Vino No me graban el vestido Y yo dije, coño, es divísima Debe ser la Ninel Conde Y cuando vine a ver Yo le dije Estamos aquí con Ninel Conde ¿Cómo te sientes? Lo peor de todo es que yo la iba a presentar Lo peor de todo es que yo la iba a presentar Y ella se fue molesta Porque la confundimos Lo peor de todo es que yo la iba a presentar Y yo digo Bueno, yo no me sé el apellido Porque Montola, Montog Yo no quiero cagarla Se la voy a pasar a esta Volteo así Le doy la vaina Y volteo otra vez Y ya está Le está diciendo a Ninel Conde Yo dije Pero fue un error Yo siento que Casi trágame tierra Burla Pero fue de verdad Esa de verdad no sabía No, estaba toda tapada La verdad fue Pero ella llegó muy mamona Y ella llegó clemencia Ella dijo ¿Qué es clemencia? No, es como clemencia Como pidiéndole clemencia Como ahí No, no, no Como no, no No me graban No, no, no Así No me graban Me hubiesen avisado Me hubiesen avisado No sé qué Y nadie entendía nada Y esta fue Y le dijo a Ninel Conde Pero es que Te lo juro Pensé Mira se pasó unas peles Tenía cubrebocas y lentes Y era la única mujer ¿Cómo coño se iba a saber? Y llegó Pero hay que admitirlo Llegó Arrecha Llegó Arrecha Llegó Arrecha Llegó Arrecha Llegó Arrecha Porque es bonita No es fea ¿Arrecha qué es? Como una mujer Que es Arrecha ¿Sabes? Como que Como Radio Diva Como Arrecha Divina Poderosa Pabulosa Que te llegue Y te sientes ¿Sabes? Como Pinky Promis Algo así Te amo Como Pinky Promis Bueno vas tú Vas Pedrillo Es que esta pregunta fue burra Pero bueno vamos a hacer algo más Yo nunca nunca Yo nunca nunca he hecho un trío Bueno Es como una cosa normal ¿Se puede tomar? Si lo han hecho sí Yo la verdad nunca Ah tú no No Pero igual Ojalá Pues igual ¿Y el esposo tuyo ¿Dónde está? Para que confirme la respuesta No claro Danny Daisy Pues igual en algún futuro ¿No? En algún futuro No bueno puede ser Yo he hablado Siento que ya no tiene nada Susana No tengo nada No tengo nada Están así nada más De que Yo sí tengo Miren miren Si no No yo no tengo No eso no Pero no Eso es puro refresco Tequila con agua natural Total Si aquí tequila Tequila con agua Ay yo siento que me quedé sin voz Chame que hago No es que estamos dándole a la lengua Y yo mañana me voy a despertar muda Yo también Yo muy temprano A ver otro yo nunca nunca Yo dije el mío vas tú Ah bueno voy yo ¿no? Pero tú la tienes como anotada Es que yo tengo un chingo Porque como yo tengo programas Siempre repito Pero ella se hace research Y ella investiga Sobre los invitados Y tú no Y yo no Ok voy a preguntar Para que tome Yo nunca nunca he tenido Algo que ver con el crush De algún amigo o amiga No ¿Tú? La verdad que no No es contigo Porque por si acaso O sea No tener algo con el crush No Algún galán Galán Si busca galán Con la José Alejandro Tú tenías ese pelo Si pero es que la José Alejandro Se cogió a un noviecito amigo Que a mi me gustaba No Y yo después empecé Le hice la maldad Así varias veces Y es mi mejor Es una de mis mejores amigas Pero bueno Ella me lo hizo Ella me lo hizo Yo se lo hice varias veces Salud Voy a tomar por gusto Y esa era como Ella es como una relación Amor Porque la amo Pero odio también Porque nos quitábamos Los novios a cada ratico Como que no sé No sé si siempre hay una amiga Con la que uno Siempre como que hay ese problema ¿Competencia? ¿O gozan de quitarse novios? No De competencia Puede ser ¿Cómo de que? ¿Quién se gana Quién se gana El niño primero? ¿Quién es la más arrecha? Cuando éramos jóvenes Como que esa era nuestra diversión Pues como ve ¿Quién era la más Arrecha es la más Como chingona? La que más la daba La que puede Y a ver ¿Quién es la más guachapita? ¿Qué es guachapita? Guachapita Guachapita ¿Qué es eso? No Guachapita 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 es como una fiesta Como guachapita No Me dejan esa guachapita O sea como dejen ese Ese bochinche Ese bochinche Esa fiesta Dejen esa fiesta La fiesta Ese es madrita Ese es madrita Como cuando estamos hablando De madrita Mira esa guachapita Que tiene el glamestudio allá Por favor La conra O esa guachapita Páramela Por favor Ya Oye También tengo ¿Por qué todo el tiempo Es coño? Lo siento que no sé Qué la chingada Y coño Y la Coño es como Como güey Pero es como venezolano Lo que pasa es que en Venezuela Siempre todo es como Coño, coño Coño, coño O sea Coño puede ser una expresión Coño puede ser una expresión De algo que es mucho Pero también puede ser Algo que es muy poco Como coño O puede ser coño O puede ser como coño No Es como mucho Es mucho Depende Porque puedes hacerlo Como de muchas expresiones O sea pero el coño No es como el güey Ustedes es como marica Es como el güey Sí Oye marica Es como el güey Marica Debe ser como el no mames Pero también es como no mames Es como güey De sujeto Y también es como no mames De sustantivo Ok No de verbo ¿Qué es eso? Al mentivo verbo Estas ticlo Al mentivo verbo No tiene nada en la cabeza No tiene nada en la cabeza Oye muy bien Bueno a ver ya Les va Les va yo nunca nunca El último Yo nunca nunca Yo nunca nunca Sí porque COVID Este Yo nunca nunca Es que agarraron el peor Yo nunca nunca Me he sentido realmente mal Por algún comentario O una ola de comentarios Que me hayan dejado en internet Y explique tu respuesta Pero explique su respuesta Porque nosotras podemos decir muchos A ver Siento que Me ha llegado mucho odio Cuando yo era drogadicta Me llegaba mucho odio Porque Porque la gente decía Porque estás tan flaca Porque estás tan fea Porque hablas así Porque estás mandando la historia así Y eso a mí me dejaba Mal Por horas O sea que mi novio Hubo un momento Que yo me tuve que separar De las redes sociales O sea mi momento de recuperación Pero más de un año Sin subir nada Sin subir nada Porque o sea La gente era todo crítica O sea Estás muy ojerosa Te sientes Te veo fea Te veo mal Y si lo estaba Obviamente Y yo sé que los seguidores No son los culpables La gente no lo decía por mal Era porque coño Chama por favor Como por un consejo Capaz como reacciona niña Pero ya yo había reaccionado Solo que bueno Obviamente esos comentarios Me hacían sentir demasiado mal Y bueno También muchas cosas Que yo también he hecho Que bueno Han dado a pie a eso Pues Pero exacto ¿Tú? Yo es que nosotras Creo que es algo Que tenemos en común Que leemos todos los comentarios O sea si un video Tiene 20 mil comentarios Los 20 mil los leemos Y tomamos en cuenta Cada uno Y los leemos Y nos encanta verlos Y es como A veces cuando Compartimos demasiado También es como Están opinando De nuestra vida Claro Y es como Directamente Las cosas de nosotros Y por ejemplo Si dicen por ejemplo Ay la divas Es mala amiga de la Jose Me duele Que eso fue la primera vez Si la Jose El novio la ha engañado Y nos da a veces Le duele Como que todo lo que Tenga que ver con nosotros O sea lo tomamos Muy a pecho Y más nos comentan De Radio Divasa Porque estamos Porque Radio Divasa Es literal nuestra vida Nuestra vida personal Desde la divasa Del canal principal A lo mejor no tanto Porque es como Que hay un mojón La divasa Un sketch Pero Radio Divasa Y no es nuestra Nuestra vida personal Claro Sí porque se exponen demasiado Y cuentan cosas Muy personales Sí Y tú Y a veces no estamos Preparados para eso Pero tú Sí pero tú Yo siento que todo el tiempo Es muy feo Que la gente juzgue Y pregunte Inclusive Lo que estabas diciendo Ahorita la Jose O sea el decir Ay que flaco Que gordo Que tal Que te digan Es como Como que nunca sabes Cuando estás pasando Por un mal momento ¿No? O sea Si estás muy flaco No sabes O sea si tú llegas Y le dices a un amigo Aunque sea muy tu amigo Ay que flaco te ves Pero tienes un momento Específico En el que Por ejemplo En Pinky Promes O sea como que bueno Pinky Promes O tienes algún momento Específico que tú digas En Pinky Promes Sí Claro En Pinky Promes Y el poño me dolió En Pinky Promes O sea Claro que hago caso A los comentarios Y siempre los Pinky Lovers Son como esto Escucho, leo, todo Y yo siempre estoy En el chat ahí Los jueves O sea hoy Estaré ahí en el chat Pero de pronto Me dijeron como En algún momento De que ¿Por qué gritas tanto? Ok Porque siempre la de ¡Ah! No sé qué ¡Ah! Y pues uno se emociona Ay pero a mí me gustas Tú así Así la da Pues uno es eufórico Y uno tiene como momentos Y gritas De emoción Y porque hay emociones Pero pues Claro que no estás pensando Si traen audífonos En su En su celular Eso nos pasó hace poquito Con lo de ¿Con qué? Que yo me paré Y yo dije La alarma Como que una lo hizo De chiste Y como de porquería Pero en radio divasa Y eso fue como Sí Lo que pasa es que claro Uno no Suena mucho La voz de uno Igual yo siento que también Esos comentarios Uno los piensa como para mejorar También puede ser Uno lo agarra para mejorar Sí Constructivo Pero de pronto es como Como ya no puedo ser como yo No a veces ¿Cuándo? A veces sí Es como güey Yo soy súper gritona De que me emociona Algo y ¡Ah! O sea que ahorita estoy diciendo algo Y ¡Ah! No mames ¡Ah! Sí En serio O sea soy como muy eufórica Y es mi personalidad No es como que quiera Reventar el oído A algún Pinky Lover Que nos esté escuchando O nos esté viendo De verdad lo hago natural Claro Pero pues como que de pronto Me llegaron como muchos mensajes De que ya no grites tanto Eres muy gritona No te emociones tanto De cosas Yo soy muy emocionada Siento que la sociedad Está juzgando mucho a las mujeres En el sentido de Cuando tú ves a una mujer Muy chingona Que tiene su éxito Y todo eso Yo siento que Les gusta retraerla Siento que les gusta retraerla Y verla como Tienes que ser así O sea como la sociedad Dicta que tú tienes que ser Y si ves que una mujer Es muy libre Siento que quieren limitarla En ese sentido Y eso es burla Porque nosotros Somos como somos Y nunca nos dicen nada En ese sentido Pero siento que si Una mujer fuera como nosotros Siento que la gente Lo criticaría Y nosotros tenemos ese privilegio Por ser hombres Por ser hombres Y nosotros estamos conscientes De ese privilegio Y nos gustaría Que las mujeres También tuvieran ese privilegio Porque siento que Pero está raro Es mal hablarlo del feminismo Porque nosotros No somos mujeres No somos mujeres Y no podemos Pero es cierto Que las mujeres Son muy juzgadas En este tema En este ámbito Sí, eso sí me ha pasado Pero bueno Pues ya Así está la situación Pero Chama Poco a poco Vamos cambiando Vamos cambiando Enseñando la sociedad Claro que sí Vamos Poco a poco Sí, es que Hay que ir enseñando también Porque tal vez Uno crece con una mentalidad Como dijimos La mentalidad de homosexualidad También crecemos Con la mentalidad De que la mujer Tiene que ser muy recta Y correcta Y no hablar Y no decir Y cuando vemos Una mujer muy libre Como tú Porque te he visto Que eres muy libre Hablas Y siento que Pasan esas cosas Pues hay muchas críticas Porque obviamente Estamos muy acostumbrados A otra cosa Y no se debería Y no se debería O sea se debería Más bien La mujer tiene que ser Como es Y ya Viva A Carly Y a todo el equipo De Pinky Promise Les mando Millones de besos Y felicitaciones Por este Gran primer año De un programa Súper especial Lleno de éxitos Y espero que así Sigan Muchos años más Besos Y nos estamos viendo pronto Hola A todo el equipo De Pinky Promise Que tanto quiero Les mando muchas 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 felicitaciones Que vengan muchos Muchos años más Es un placer Ser parte de su historia Los quiero Bye Oigan Pues ahora que están Frente a frente Que son mejores amigas Polémicas Se dicen la verdad Se dicen como las netas Me encantaría Que se dijeran Alguna cosa O sea Divas a Pedrito Que le dijeras A la José Algunas cosas Que quisieras compartir Algo muy neta Así viéndolo a los ojos Y tú también Las cosas Te puedo decir algo Nosotros no tenemos Esa inteligencia emocional O sea Tenemos la inteligencia emocional Para quemarnos Y para decirnos lo malo No Pero yo iba a decir algo Algo bonito Tiene que ser algo bonito Algo que le quisieras decir Yo iba a decir Que coño Que obviamente Cuando tú tenías Hace diez años atrás No habías comenzado Con tu problema De ajá Y obviamente Me hubiese gustado Que fueses más fuerte Y que no te O sea Obviamente me acuerdo Las primeras veces Que como que viajábamos Y así Pero nunca Nunca pensé Que ibas a caer en eso Y o sea Yo te conozco antes de eso En realidad Y como que nunca pensé Que ibas a caer en eso Y nunca supe Cómo manejarlo tampoco Y por eso te pido disculpas Porque me hubiese gustado Como que Manejarlo de otra manera Eso en cuanto a esa parte En cuanto a De verdad Como de lo que está pasando Así hoy en día De consejo personal Amigas De que te hubieses enfocado Un poquito más En Pues no culpo Esa situación Pero me hubiese gustado Que te enfocaras más en ti Y que en mí Hubiésemos crecido juntos Las dos Porque obviamente Hubiese sido Como no sé Sabes Como más Como que Pasaron muchas cosas Que lo que yo siempre Te digo Que coño A la José Es para que tuviese No ochocientos mil Sino cinco o seis millones ¿Sabes? Y como que siempre Como que te hubieses esforzado Más en eso Que obviamente yo sé Que ha pasado muchas cosas Que han retrasado eso Pero yo sé Que lo puedes lograr Y yo estoy ahí Para ti Chama Porque obviamente Ay se pasó Y ya la inteligencia emocional Que no podía No yo lo digo Lo digo porque Nosotros nunca nos decimos Cosas bonitas Es que no cuesta Siento que este tema Es como una cosa muy bonita Básicamente es como decirse Como entre amigas Que regularmente tienes Como a tus mejores amigas Y no tienes como la oportunidad De decirle a la cara En momentos importantes Que se pasa la vida volando Y estamos en chinga Trabajando Estamos en friega Trabajando con muchas cosas Y no nos damos la oportunidad De decirle a la cara A la persona que queremos Y se nos pasa la vida Claro Y no sabes si todo el tiempo Va a estar la persona ahí Y creo que ustedes dos Son complemento de muchas cosas Además de la amistad Trabajan juntas Y es bonito Que de pronto Se encuentren y digan Oye yo te quiero decir tal Me gustaría decirte esto Me gustaría expresarte esto Me gustaría Que entendieras esto No es como Que lo que Lo que no me gusta de ti O lo que no hayas hecho antes Sino como Como una reflexión O como un Algo bonito Que de pronto Hasta un abrazo ¿No? Un abrazo es Uno lo da por hecho Pero de pronto Un abrazo es tan significativo Y tan importante Que de pronto Lo dejamos como Ah Un abrazo X Me encantó Entonces como que Siento que esta dinámica Por eso me gusta muchísimo Porque Uno ha tenido pérdidas ¿No? Y Y Y de pronto Abrazaste mucho Pero extrañas este abrazo Claro Y cuando no has dado Tanto este abrazo Lo requieres Y hay que hacerlo En el momento que es Puntual ¿No? O sea preciso Y hoy Y en el hoy Y es necesario Ajá Hay que abrazarte Exclusividad para Pinky Broma Un abrazo de amor Nosotras coño O sea No sé Somos un complemento Perfecto Y eso lo dice Hasta la aplicación Que nosotros tenemos Es que hasta poquito Nos bajamos Una aplicación Que bueno Que nos dice como O sea si tú pones La hora El día La fecha Y hasta el link Hasta la hora Y todo O sea Te dice las relaciones Que tienes con otras personas Y yo por lo menos Con mi novio Tengo una relación Complicada Dice Pero yo no O sea lo entiendo Pero sigues ahí Pero igual Yo siento que somos complementos Pero como que tenemos Una relación complicada O sea como que es cierto Y contigo nos sale perfecta O sea contigo nos sale sin problema Que somos familias de vidas pasadas Y así Todo Y por eso están juntas Y ya nos lo han dicho Tres personas Que somos familias de vidas pasadas Nos lo ha dicho Alfonso León Nos lo dijo Nos lo dijo la aplicación Y nos lo dijo la Nos dijo la aplicación Ok La José Viendo a los ojos A Pedro Divase Divasa A ver ¿Qué quisieras decirle A ella Así frente a frente O sea no es como Como algo reproche Ni nada Y algo que no te haya dado A ti personal No no Sino algo bonito Algo bonito Bueno que estoy orgulloso de ti De que eres demasiado chingona De que has salido demasiado adelante Y que gracias a ti Pues o sea Tu familia también Ha salido adelante Y que tienes atrás Un poco de gente Que te apoya Y que te quiere Y que no te dejes No te dejes Pues o sea Y que obviamente Aquí siempre estaré para ti Defendiéndote como la Amiga recha que soy Entonces Y que como siempre Lo he hecho pues ¿Y tú Pedrito? Como una leona Divase Bueno Eso que estoy orgulloso de ti Obviamente tú lo sabes Te lo he dicho 20 mil veces Y te lo vuelvo a repetir Estaré siempre orgulloso de ti Por lo que has hecho Obviamente hemos tenido Cosas en el pasado Que no Hemos O sea Que han pasado Y que han sido tristes Pero al final de todo Eres mi hermano O sea Es como Pues cuando Es como No como Margaret Pero Claro porque Margaret Es tu hermana de verdad De verdad Es que Margaret Es mi hermana de verdad Pero yo ya lo considero Como eso Como un hermano Como de verdad Estamos aprendiendo Las cosas de la vida Las mismas lecciones Y lo que pasa Por lo que él pasa Que a lo mejor yo No tenga que pasar por eso Él me da consejos de eso Y al revés Y viceversa Y es como Y me encanta eso Como que bueno Y son muy pocas veces Las que puedes encontrar Eso en la vida Son pocas las personas Y hay que aprovechar Y no Por lo menos cuando Hemos estado peleadas Yo siempre he sentido Como que Yo no quiero perder Esa amistad Porque yo siento que En realidad O sea Hemos aprendido mucho La una de la otra Pues Y aquí Creo que hemos crecido Mucho también Por ver también O por tener atrás A la otra apoyando Pues Más yo Ay Qué emoción Ay Bueno pues Llegamos a la parte final ¿Verdad? De Pinky Promise Les voy a poner Su antibacterial Ya no agarren ese Que estaba Ay Ese estaba en la entrada Ese es el del No fue mi vestido Ese es el del baño Ese es el unicornio Niñas Aquí está el unicornio Pero y esto de espuma Esto de un Sí Sí sirve ¿Hace bien? Sí Se supone Watermelon lemonade Hasta huele bonito ¿Eh? Huele riquísimo Huele rico Como a mierda Con No No Ay Claro que no Ay sí no Diga Sea honesta A ver La cosa Sí Sí huele rico Ok Viene la parte final De Pinky Promise Ya se me cayó Mi libretita Y aquí va a ser El Pinky Promise Con la mano derecha No me hice las cuñas Chama Así que no las El Pinky Promise Es Que quieran decir Algo Alguna promesa Algún consejo Para los Pinky Lovers Para también La gente que lo sigue En su podcast Y como algún mensaje O alguna vivencia Que hayan tenido Que no hayan compartido Ya se me han dicho Muchas cosas antes ¿No? No bueno Siempre hay algo Que falta Pero alguna cosa Que quieran compartir Que sería muy bonito Porque creo que esta Es la parte más Pues es el cierre De Pinky Promise Y me encantaría Que compartieran algo Para los Pinky Yo el consejo Que más podría dar Y obviamente Va a sonar súper cliché Pero es como Cree en ti mismo O sea Si crees en ti mismo Eso te va a abrir Las puertas a todo Si crees en ti Y haces lo que crees Que debes hacer Y eso está súper bien O sea Seguir tu instinto Sabes Es lo más lindo Eres tú Eres como Eso es lo más puro de ti Y si eso de verdad Lo haces Vas a llegar muy lejos Porque estás siendo Realmente tú Y a lo mejor Eso se puede haber afectado Porque factores externos Otras personas Te digan X, X, Y Pero pues yo creo que Seguir tus sueños Y seguir lo que quieres hacer Si tienes una meta Hacer todo lo posible Para alcanzarla Y creer de verdad Que los sueños De verdad Si se cumplen Me encantó Me encanta Me encantó eso Tú, Chama La, José No, bueno que No siempre No siempre lo que estás haciendo Está bien Y eso está bien O sea Uno viene a esta vida A aprender Y a cometer errores Y siempre vamos a cometer Toda la vida Vamos a cometer errores La idea es hacerlo perfecto Pero nadie es perfecto En esta vida Pues o sea Y cuando tú ves Que una persona Comete muchos errores Es porque tiene mucho Que aprender Entonces no lo juzgues Y no te juzgues Y no te juzgues a ti mismo Si tú eres la persona Porque siempre vamos a vivir Siempre venimos a esta vida A vivir Y qué es esta vida Si no vienes a vivirla O a aprender Pues entonces no vas No la vives No la vives No la vives de verdad Y así como que me viene ¿Qué les puedo decir? Hay tantas cosas que decir Y sobre todo Me siento afortunada Porque están en este aniversario Este primer aniversario Para mí Gracias Significa muchísimas cosas Yo quería ya tenerlas Desde hace mucho tiempo Y quería como también Un momento muy especial Para mí este año Ha sido sumamente importante Además de agradecerles Que estén Es importante decirle A ti, a la gente A toda la gente Que nos está viendo Que ha sido un año difícil Que ha sido un año De mucho aprendizaje De muchas historias De muchas pérdidas De esto O sea Un refresh Un encontrarnos A nosotros mismos Y te quiero agradecer A ti Que nos estás viendo A ti Pinky Lovers A todos los Pinky Lovers Que nos están siguiendo De verdad Gracias por hacer De este año Un año No ordinario Sino extraordinario De verdad Gracias a toda la producción Que hace esto posible Empezamos con Cinco personas En la pandemia Y lo quiero mencionar Y que me encanta Que sean aquí presentes Porque creo que todos Hemos vivido Circunstancias complicadas Y hemos empezado Desde cero En diferentes momentos Para mí este Pinky Promes Es algo nuevo Nunca imaginé Hacer un programa De este nivel De esta talla Porque de verdad Ahora estamos Como en un nivel Diferente Importante Y todo es gracias Al público Todo es gracias A los Pinky Lovers A los invitados Que han estado A lo largo de este tiempo La primera temporada Que fueron amigos Esta segunda temporada También nos acompañaron Algunos amigos Y algunos que no conocía Y que para mí Era como un reto Muy fuerte Y muy importante Tenerlos aquí En el programa Tengo que agradecer Muchísimo también A mi familia A mis papás Que vieron crecer Este proyecto Mi papi Que ya no está Ahora presente Que él también estaba aquí Preparando las palomitas En algún momento Mi mamá Mis hermanos Que estuvieron Al cien Obviamente la producción Hemos ido Creciendo Todos de la mano Todos hemos estado Aprendiendo Cosas diferentes Y es Es algo nuevo O sea Como que No esperábamos Que pasara esto Para mí Pinky Promes Es Algo que hice De corazón Algo que yo quería Exponerle a la gente Quería Hacer algo Que me Que proyectara El rosa El mundo rosa El pinky rosa El todo rosa El que veo Esto Todas las cosas Color de rosa Y que Probablemente La gente No creyó en mí En mucho tiempo Probablemente La gente a veces Como lo dije En la primera temporada No creía en mí En algún momento Me pelucearon Pero yo siempre Creí que Que era Algo importante Que tenía que Seguir adelante Que tenía que Exponer O sea Proyectarle A todo el público Y que Es esto Quería Quería que la gente Se identificara Con ciertas vivencias Que había tenido Porque todos Hemos tenido Buenas Malas Peores Todos nos equivocamos Como dice la José Y es muy bonito Poder Esto Pues poder Proyectarlo así Al cien Ser auténticos Y me encanta Que después de un año Estemos aquí Presentes Ya con Con muchas cosas Con toda la gente Que nos ha apoyado Con todo Todo el trabajo De tanta gente Además de la producción Susana Unicornia La familia La familia De todos los que Estamos aquí Los invitados Que han sido Increíbles Que también son parte De Pues de esta evolución Y también de Pues esto El El que haya crecido Tanto La familia De Pinky Promes Me siento Sumamente afortunada Gracias de verdad Por todo el apoyo Gracias por todos Los momentos Por cada jueves Conectarse Por cada jueves También preparar Su Pinky Drink No quiero llorar Es que me estoy aguantando Todas las lágrimas No llora Chama Eso es bueno soltar A mí eso me lo dijo El psicólogo Suelta Gracias a los patrocinadores Que se sumaron Que creyeron también Hay mucha gente Que creyó en En mí Sin Sin estar todavía Con tantos números Porque de pronto Es Cuántos suscriptores Cuántos likes Cuántas cosas Que son como Tan efímeras Pero Que para uno No representan Tanto O nada Pero para Para la sociedad Sí ¿No? Entonces De pronto Cuando estamos envueltos En este Medio del entretenimiento Es como Cuántos números tienes Y entonces Cuánto vales Claro Pero yo quiero decir Que gracias A los patrocinadores Y gracias A toda la gente Que creyó en mí Principalmente A mi esposo Que es Daniel Díaz Felicidades Felicidades De verdad Eres lo máximo Y la pasamos Muy bien aquí Te queremos Chama Gracias Se pasó Un año de Vinky Promi Gracias porque Daniel fue el primero En ver todo lo que estaba viviendo Y le decía Yo quiero hacer algo rosa Y siento que nadie cree en mí Y él todo el tiempo Creyó Y apostó por mí Y de ahí Vino Quique Diego Que son Parte de Sensei Media Son un equipo Y de ahí vinieron muchas cosas más Y ellos fueron parte de La pieza fundamental Para que esto creciera Y les agradezco infinitamente Sensei Media Ha sido Mi casa Y pues somos socios Productores Todos juntos De la mano Pero Pocas personas Apuestan Y se rifan Por un proyecto Que es como Al aire Como que nunca sabes Qué va a pasar Y de hecho Lo platicaba hace rato Con Dibasa Y con la José Que Íbamos por seis programas Y era como Y yo Daniel Es que tengo miedo Es que siento que no va a pasar Es que siento que la gente Qué va a decir Porque todo roce Y como que Qué cursi Como que Todo el tiempo Te saboteas a ti misma Sí Siempre pasa Y no te permites De verdad Explotar cosas Que quieres hacer Y que te dan miedo Porque Qué va a decir la sociedad Qué va a decir Ay qué estúpida Qué mal Esto no está bien O esto es lo correcto O es lo incorrecto O porque vas a contar unas cosas Y de verdad Yo me siento sumamente agradecida Porque apostaron por mí Además de ellos Mi familia La familia de ellos Toda la producción O sea de verdad Se han rifado muchísimo Y les agradezco infinitamente Todo su amor Gracias de verdad Por estar en este primer aniversario Me siento sumamente dichosa Me encantó eso Y me siento sumamente dichosa Y sobre todo Eso al público Que al público nos debemos Sí Claro 100% Eso es De verdad Gracias a ti Que nos estás viendo Gracias por suscribirte Por darle like Por compartirlo Porque sé que es complicado Estar cada día Estar ahí Y todo esto Lo hacemos con amor O sea Ustedes que se dedican También a esto Sabemos lo importante Que es para nosotros Hacerlo de corazón Que es lo más Eso es lo primordial Hacer las cosas de corazón Cuando es todo de corazón De verdad La gente Como que lo vibra De esa forma Y siento que por eso Además de Dios Que Dios nos protege Y Dios está con nosotros Y ahora mi papito Que está ahí en el cielo Mi angelito Y me cuida todo el tiempo Siento que es Cuando hace las cosas Con el corazón Todo fluye Ay De verdad Me encantó Me hiciste llorar Gracias Y ahora viene La tercera temporada Tercer temporada De Pinky Promes Si ustedes quieren Nos invitan Claro que sí Van a estar invitadísimas A la tercera temporada Ay, ya se me cae En el micrófono O no Aquí está Aquí vive La tercera temporada De Pinky Promes Espérenla Sigan suscribiéndose Al canal Sigan dándole like Sigan compartiéndolo Porque pues De eso depende Que nosotros sigamos Haciendo contenido Así como Radio Divaza Como Pinky Promes Y como muchos canales De YouTube Dependemos de verdad Del público Porque de verdad Sin ustedes No seríamos Lo que estamos Sí, literal No seríamos nada O sea, gracias de verdad Por todo el apoyo Que Dios los bendiga Gracias por esta Segunda temporada Increíble Gracias Primero aniversario Oigan Ahora sí pueden firmar Mi Wall of Fame Por favor Ay, lo quiero Total Gracias de verdad Por estar aquí Pero con que lo firmamos Suscríbanse a mi canal Y dale mucho like Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video